Glorias, Dios los bendiga hermanos Queremos aprovechar la bendición de poder reunirnos para estudiar la palabra de Dios Aleluya Entonces vamos a leer el libro de Apocalipsis Capítulo 5 Apocalipsis capítulo 5 Dice así Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono Un librito escrito por dentro y por fuera Sellado con siete sellos Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra podía abrir el libro Ni aun mirarlo Y yo lloraba mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro Ni de leerlo ni de mirarlo Y uno de los ancianos me dijo No llores Es aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David Ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos Y miré Y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes En medio de los ancianos estaba en pie un cordero Como inmolado Que tenía siete cuernos y siete ojos Los cuales son los siete espíritus de Dios Enviados por toda la tierra Y vino y tomó el libro de la mano derecha El que estaba sentado en el trono Y cuando hubo tomado el libro Los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos Se postraron delante del cordero Y todos tenían arpas y copas de oro Llenas de incienso Que son las oraciones de los santos Y cantaban un nuevo cántico diciendo Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos Porque tú fuiste inmolado Y con tu sangre nos has redimido Para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación Y nos has hecho reis para nuestro Dios Reis y sacerdotes Y reinaremos sobre la tierra El capítulo 10 Dice el capítulo 10 Vi descender del cielo otro ángel fuerte Envuelto en una nube Con el arcoíris sobre su cabeza Su rostro era como el sol Y sus pies como columnas de fuego Y tenía en su mano un librito abierto Y puso su pie derecho sobre el mar Y su izquierda sobre la tierra Y clamó a gran voz como ruge un león Y cuando hubo clamado siete truenos Emitieron sus voces Y cuando los siete truenos Hubieron emitido sus voces Yo iba a escribir Pero hubo una voz del cielo Que me decía Sella las cosas que los siete truenos Han dicho y no las escribas Y al ángel que vi en pie Sobre el mar y sobre la tierra Levantó su mano al cielo Y juró por el que vive Por los siglos de los siglos Que creó el cielo y las cosas Que están en él Y la tierra y las cosas Que están en ella El mar y las cosas Que están en él Que el tiempo no sería más Sino que en los días De la voz del séptimo ángel Cuando él comience A tocar la trompeta El misterio de Dios Se consumará Como él lo anunció A sus siervos Los profetas Oramos una vez Hemos leído la palabra del Señor Vamos a orar Señor Dios Todopoderoso Autor de esta Biblia Agradecerte por este día Que nos permites reunirnos Con nuestros hermanos Para meditar en tu palabra Y Señor Enfocar nuestra atención en ella Y tener el privilegio De que por tu gracia Tu espíritu Se mueva Señor Iluminando nuestro entendimiento Hacia la verdad eterna Hacia tu plan perfecto Señor Para este día En el que estamos viviendo Confiando Señor También en la gloria Y el poder La virtud que ella contiene Para bendecir y ayudar Toda necesidad de tus hijos Te agradecemos por darnos Este tiempo Señor Con mucha gratitud Y con mucha expectativa De la bendición Que tomará lugar Para la vida De cada uno de tus hijos Te agradecemos Señor Por darnos este tiempo Y vamos a tomar Señor este tiempo Muy agradecidos por todo En el nombre de Jesucristo Amén Dios los bendiga Dios los bendiga Lo que el ángel dijo a Juan Toma el librito Y cómelo ¿No? Sería la parte 8 Cuando nosotros Hemos ido ahí Al primer sello Y empezamos a ver Como el cordero Es el único Que puede abrir el libro Y nosotros leímos Apocalipsis 6 Exactamente así es Nadie más Nadie más puede Abrir el libro Por cuanto El único que podía Tomar ese libro De redacción Era el cordero Ahora Y vimos que exactamente Así es En Apocalipsis 5 Pues El anuncio Ve De que Que se presente Alguien Para abrir el libro Pues ni en el cielo Ni en la tierra Ni debajo de la tierra Había alguien Con esa Posibilidad Juan dice Yo estaba Llorando mucho Y Cuando entonces Nosotros Miramos Que Juan Es consolado Y se le da Entendimiento Que hay uno Si nosotros Volvemos Y leemos El capítulo 5 De Apocalipsis Dice El versículo 5 Y uno De los ancianos Me dijo No llores He aquí El león De la tribu De Judá La raíz De David Ha vencido Para abrir el libro Y desatar Sus siete sellos Entonces lo primero Que nosotros Podemos Mirar Por la Biblia Solamente El único Que puede Abrir Y revelar Los siete sellos Es Jesucristo Nadie más Eso debe Quedar claro Si Eso debe Quedar claro Eso es lo primero Definitivamente A este libro A esta revelación De los siete sellos Nada más Tiene acceso El único Que lo puede Abrir Es él Y dice La Biblia Que tomó El libro Para abrirlo Y luego Nosotros Podemos ver En Apocalipsis 6 Ciertamente Dice Vino el cordero Y abrió Uno de los sellos Nadie más Puede abrirlo Pero Hay un detalle En Apocalipsis 10 Cuando Nos damos cuenta Dice Los El ángel Desciende Tronaron Estos siete Truenos Y Juan dijo Iba a escribir La voz dijo No lo escribas Y Entonces Dice la Biblia El versículo 4 De Apocalipsis 10 Cuando los siete Truenos hubieron Emitido sus voces Yo iba a escribir Pero hubo una voz Del cielo Que me decía Sigue las cosas Que los siete Truenos han dicho Y no las escribas Y el ángel Que vi en pie Sobre el mar Y sobre la tierra Levantó su mano Al cielo Y juró Por el que vive Por los siglos De los siglos Que creó los cielos Y las cosas Que están en él Y la tierra Y las cosas Que están en ella Y el mar Y las cosas Que están en él Que el tiempo No sería más Es el fin Entonces dice Si no que en los días No escribas eso Le dice Y luego jura Que el tiempo No es más Y no Entonces luego dice Si no que en los días De la voz Del séptimo ángel Cuando él comience A tocar la trompeta El misterio de Dios Se consumará Como él lo anunció A sus siervos Los profetas Ahora es una declaración Muy tremenda Que definitivamente Cada verdad Que contiene Cualquier parte de la Biblia Enlaza toda la Biblia No está aislada En ninguna de sus verdades Por eso que la revelación Correcta de la palabra de Dios Siempre va por toda La palabra de Dios Y cuando nosotros Miramos Como es que Nadie más Puede abrir Los siete sellos Pero Solo era el cordero Pero luego Nos damos cuenta Que Dice la Biblia Que el misterio De Dios Las cosas secretas Las cosas escondidas Que son los siete sellos Solamente Podían dar Ser dadas A conocer Cuando el séptimo ángel Toque su trompeta Lo cual es Su mensaje Y este es algo Es donde Mucha gente Se va a perder El privilegio De la obra de Dios Para el tiempo del fin Por cuanto Esto no es algo sencillo Esto no es algo simple Porque La obra que Dios Aún nosotros Que decimos Que creemos Que este séptimo ángel Es aquel A quien Dios Le confío El misterio De Dios Usted puede decir Yo creo hermano Porque Se mueve En una atmósfera Se mueve En un entendimiento General De otros Que creen Pero el punto Es si usted Lo puede probar Si usted Puede probar Si Por la Biblia Como es que En el tiempo Del fin Tal como En los días De éxodo Diecinueve En adelante Dios determinó Que hay un solo Protagonista De la doctrina La doctrina La enseñanza Es la semilla La simiente Que va a sembrarse En el pueblo De eso Dependría La fe De la gente Todo lo que La gente Va a creer Con respecto A lo que Dios Es Y a lo que Dios requiere Venía por la vía De un profeta En ese caso Ahí era Moisés Y es aquí Donde en la tierra Hoy día Está esta lucha Y está esta batalla Porque nosotros Encontramos Mucha gente Diciendo que A veces Uno encuentra Y bueno A veces Lo toma Un poco En broma Cuando encontramos Gente Porque después Del mensaje A veces Se fueron Por otras líneas ¿Por qué cree Que aparecieron Tantas líneas Del mensaje Como que El profeta Regresa Lo cual Eso completamente Es una doctrina Que completamente Ataca El mensaje Si Y completamente Contradice Toda la biblia Doctrinas Como Como Que Que Jesucristo No era Dios Si Que Una carpa Literal Tiene que Edificarse Y tantas Doctrinas Que en el Mensaje Del nombre Nuevo No Y que Tiene que Haber Un ministerio Predicar Otra vez El Manobranján Por Sudamérica Todas esas cosas Simplemente Son consecuencias De que La gente No tiene No ha Recibido Al séptimo Ángel Mensajero Como lo que Es No cree Porque esas Son enseñanzas Que él nunca Enseñó Pero Y es aquí Donde nosotros Cuando no Conocemos bien La posición De En la que Dios coloca Este mensajero Entonces nos Elevaremos Con un Entendimiento Porque cree Que la gente Toma El mensaje Incluso Le interpreta Y le da Otro sentido Porque en su Corazón Ellos En realidad Creen Que el Manobranján Nada más Fue un Predicador Fue Pues Un hombre Que hizo una Obra para Dios Pero no Completa No como Dice la Biblia Porque Si nosotros Leemos la Biblia Y aceptamos Que este Séptimo Ángel Es No El Hermano Branjan Entonces Definitivamente Todo misterio Habido Y por haber Ha sido Consumado Por el Mensaje Que Él Predicó El punto Es Lo puede Probar Usted Que diga Usted Que cree Es otra Cosa Hasta El diablo Dice Que cree Pero usted Lo puede Probar Porque Cualquiera Puede Decir Que es El séptimo Ángel Nosotros Podemos Decir Si, si, si El que revela Los misterios De Dios Para, 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 Para los Pues para los Adventistas Tal vez Elena de Guay O Smith O para los Mormones También José Smith Bueno Para los Romanos Puede Ser El Papa Pero Nosotros Podemos Probar Que realmente Fue Este hermano William Branham El séptimo Ángel No podemos Nosotros Entrar a un Mundo De decir Que creemos Algo Si no Lo podemos No lo Conocemos En la Biblia Conforme a La palabra De Dios ¿Sabe Por qué? Porque ese Tipo De creer Un día Se lo van A hacer Polvo Porque hay El objetivo De traer A Dios Este mensajero Es con el Objetivo De sembrar La simiente Correcta Para traer La fe Correcta Pero hay Otros Sembradores Esa Siembra Correcta De la Palabra De Dios En el Corazón De la Gente Que trae Una unción Para la Palabra De Dios Pero Siendo Que hay Otros Sembradores Y vamos A mostrar En la Biblia Otros Sembradores Asignados Para el Tiempo Del fin No por Dios Y vamos A ver En el Mensaje Otros Sembradores Y ese Es un Efecto De que No nos Interesará Conocer Lo que Dios Hace Pero Minuciosamente Y como Nosotros No lo Conocemos Minuciosamente Por eso Es que Traspasaremos La Frontera Que Dios Asigna E Interpretaremos Tanto La Biblia Como El Mensaje Si Por eso Que Cuando Nosotros Vamos A Estudiar Estos Siete Seguro Definitivamente Definitivamente La unción Del cuarto Ser Viviente Usted Se da Cuenta Que Los Cuatro Seres Vivientes Se Movieron Para Cada Edad Pero Fueron Activadas En Su Mensajero Es Una Clave Esas Unciones Fueron Activadas En El Mensajero Y Del Mensajero Fluyó La Unción Hacia Los Creyentes Que Recibieron El Mensaje De ese Mensajero Si Entonces Cuando Nosotros Sin la unción De estos Seres Vivientes Lo cual Es El Espíritu Santo Nadie Podrá Tener La actitud Correcta Lo probamos Aquí En la Biblia Tres Cosas Si El Respeto A Dios La Reverencia A Dios Y La Acción Por Dios Eso No Puede Porque Isaías Aun Siendo Profeta No Podría Tener Eso Excepto Se Encontrara Con Estos Seres Vivientes Eso Está En la Biblia Entonces Será lo Mismo Con Nosotros Pero Cuando Ya Entendemos Lo que Son Los seres Vivientes Lo que Son Los Guarios De La Palabra Y Cómo Ir Dentro De Eso La Forma Para Nosotros Cómo Ir Dentro De Eso Es Por La Vía Del Mensajero Porque Por El Mensaje De Pablo Ellos Podrían Introducirse Al Misterio De Dios Por El Mensaje De Lutero Hubo Muchos En Los Días De Lutero Y Hasta Predicaban Mejor Pero Las Verdades Y Todas Las Cosas Fluían Por Lutero Porque Así Dios Lo Había Establecido Si Por Eso Que Delante Del Están Las Siete Estrellas Que Eran Dicen Los Siete Espíritus La Biblia Y Si Usted Realmente Quiere Creer Algo Si Usted Quiere Creer Algo Que Lo Ve Bien Usted Dice Yo Creo Por Si Usted Dice No El Bautismo Yo Lo Creo Si Usted Realmente Quiere Creerlo De Verdad Vaya La Biblia Vaya La Biblia Conózcalo Y Manejelo De Tal Manera Si No No Lo Va Poder Creer Jamás Usted Dirá Que Lo Cree Pero Fe No Existe Basada En Mi Sentir O En Lo Que Oí Por Ahí Algo De Otros La Fe Es Algo Que Puede Señalar En Escritura Puede Probar Aquí En La Biblia Porque Cree Si Usted Quiere Que Dios Es Uno Pues Preocúpese En El Tema Y Vaya La Biblia Y Conozca Por La Biblia Que Definitivamente No Mismo Entonces ¿Por qué? Porque Hay Otras Unciones Que Si No Conocemos Bien Por La Biblia Esto Por Eso Que Nosotros Encontramos Usted Dice Mira Como Gente Se Desvió A Un Octavo Ángel Y Todo Es Porque Se Encontraron Con Otra Unción Que Los Quebró Su Fe Creyendo El Mensaje Del Séptimo Ángel Pero ¿Por qué Se Les Desvió Si Ya Creían Es Basada En Que Alguien Lo Persuadió Alguien Lo Explicó Y Mira Te Conviene Creer Hay Un Profeta Y Malaquías 4 5 Y Que La Unción De Elías Ay Bien Bien Si Entonces Usted Rápidamente Si Si Yo Creo Malaquías 4 5 Es El Profeta Ahora ¿Por qué Cree Que Malaquías 4 5 Si Alguien Malaquías 4 5 Apocalipsis 17 Es ¿Por qué No? ¿Por qué Él sí Y por qué El otro No? Es que Hizo Milagros ¿Por qué ¿Por qué No Oral Robles También Hizo Milagros Otro Migos Todos Ellos ¿Por qué Ubicarlo Oh Hermano A él En esa Posición No podemos Ser ligeros Señor Yo Por eso Le digo Para Comer El libro Significa Hermanos Que Todo lo Que Creemos Definitivamente Está En el libro Estamos Comiendo El libro No estamos Comiendo Idea De la iglesia No estamos Comiendo Mi propio Sentir Mi propio Pensar Si vamos A comer El libro Entonces Cada verdad Que vamos A aceptarlo Lo tenemos Que probar Lo tenemos Que ver En la escritura Y depende Cuanto Le toque Trabajar Por ello Porque Definitivamente Usted puede Si yo creo Eso Si Pero como Lo podría Probar No es Que abrió Los siete Sellos Y como Puedes Probar Que la Forma En que Lo abrió La verdadera Como puedes Probarme Que el primer Sello Es el verdadero La forma En que Él abrió Porque hay Otros También Que abrieron En el primer Sello Y le enfocaron Diferente ¿Cuál 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 es la Diferencia? ¿Se da Cuenta? Entonces Usted va a encontrar Muchas escrituras Como yo hablaba Con alguien Que Un predicador Que estudió Mucho El mensaje Del hermano Y luego Y luego Y luego De un Tiempo Pues Él hizo Sus notas Bastante Y luego Vino a hablar Y hablamos Entonces Él me dijo Mira Yo he leído Bastante El mensaje Y lo he encontrado Que hay Muchas cosas Donde el hermano ¿Se da cuenta? Entonces Muchas de las cosas Que nosotros Leemos en el mensaje Y lo tomamos Como verdad Pero si alguien Lo preguntara Muéstrame En la Biblia Eso Que tú Estás hablando En el mensaje Hermanos Nosotros Debemos trabajar Por hacer fuerte Nuestra fe Porque un día Un día No dijo Jesús Satanás Ha pedido Para zarandearos Un día Alguien Lo va a venir A confrontar ¿Si? Alguien De un calibre Respetable En su En sus Argumentos ¿Se da cuenta? Entonces Cuando Vino Me sacó Varios Argumentos ¿Si? Uno de ellos Era El hermano Branjan Interpreta Y dice Que Génesis Uno El hombre Era Espíritu Sin cuerpo Génesis Dos Recién Dios Al hombre Lo puso Cuerpo Pero eso Es lo que Él dice Pero lo que Yo lo veo Y según Todos los Estudiosos De la Biblia Es que Génesis Dos Relata Lo que Dios Ya hizo En Génesis Uno Cuando Dios Creó en Génesis Uno Yo si Soy el Hombre Completo Solo que En Génesis Dos Empieza Relata Relata Eso Entonces Ahí dice El hermano Branjan Se equivoca En ese Punto Y usted ¿Cómo Podría Probar Que No? ¿Se da Cuenta? El otro Punto Dice El hermano Branjan Dice Que cuando Jesús Sopló Sobre Ellos No era El Espíritu Santo Cuando Le dijo Recibir El Espíritu Santo Sopló Dijo Recibir El Espíritu Santo Y este Predicador Decía Y el hermano Branjan Dice Que no Era el Espíritu Santo Quien Jesús Le dijo Que reciban Dice El hermano Branjan Que les Estaba Dando La Promesa De Que Le iban A Recibir Pero La Biblia Dice Recibir El Espíritu Santo Por lo Tanto Dice El hermano Branjan Se Equivoca Porque Él Dice No Era El Espíritu Santo Cuando La Biblia Dice Recibir El Espíritu Santo ¿Se da Cuenta? Por eso Digo Nosotros A veces Estamos Contentos Porque Nos movemos En una Atmosfera Donde Supuestamente Todos Creemos Pero Nuestra Fe Tiene Que Ser Examinada Tiene Que Ser Examinada Entonces Cada Cosa Que Cuando Nosotros Nos Interesa Y Creemos Que Es Una Verdad Dios Y Lo Queremos Creer Pues Debemos Nosotros Estar Interesados En Verlo Por La Escritura De Eso Se Trata Comer El Libro Tener Un Entendimiento Minucioso De Cada Verdad Que Cada Verdad Que Nosotros Queremos Lo Podemos Probar Con La Biblia Con La Biblia Entonces Yo Le decía A este Predicador Mire Hermano Espere Espere Antes Que Usted Avance Sus Cosas Y Eso Son Es Dos Más Que Pero Yo Sé Que Hay Más Si Otro Por Ejemplo Dijo Como Es Saúl Fue Salvo Cuando La Biblia Dice Que Saúl Tenía Demonio Se Da Cuenta Otra Cuando El Hermano Abraham Dice Que Sara Y Abraham Fueron Jóvenes Cuando La Biblia Dice Que Era Vieja Cuando Y Eran Viejos Cuando Tuvieron Isaac Usted No Siempre Se Va Encontrar Con Gente Que Dice Que Cree El Profeta Vamos A Encontrarnos Nosotros Con Este Tipo De Posiciones Porque No Podemos Recibir Los Siete Sellos De La Manera Que Dios Lo Asignó Si Nosotros No Examinamos La Fuente Por La Cual Dios Lo Ha Dado Si Es Verdadera Y Si Es Verdadera No Es Una Parte Bien Otra Parte Mal Y Si Es Verdadera Es Porque Para Nosotros Está Probado Examinado Y Vindicado Por La Biblia Y Vindicado Significa Que Nosotros Lo Podemos Mostrar Si Y Y Si Cantidad De Cos Entonces Yo Le Dije Hermano Muy Bien Primero Le Digo Para Que Usted Siga Con Sus Argumentos Primero Demos Por Sentado Si Usted Es Un Predicador Y Estudia Usted No Me Va A negar Que Malajás 4 5 Debe Cumplirse Que Debe Haber El Profeta Elías Antes De Su Segunda Venida No Eso Ni Hablar No Me Va A Negar Que Habrá Un Séptimo Ángel Porque Había Cada Ángel Una Iglesia Si Si Muy Bien Y No Me Va A Negar Que Hechos 3 Dice Que Sería Un Profeta Como Moisés Y Que Traería La Restauración De Todas Las Cosas Eso Dice Hechos 3 Solo Para Leerles Para Ayudarles Un Poquito Porque Porque Este Séptimo Ángel Nosotros Ciegamente No Queremos Si Hermano Es El Hermano Oranja No Queremos Que Usted Lo Pueda Ver En La Escritura Ahora Definitivamente No Vamos A Ocuparnos Específicamente En El Tema Pero Usted Debería Ir Y Estudiar Eso Si Solamente Voy a Darles Pequeños Datos Cómo Abordar El Tema Cómo Abordar El Tema Cuando Nosotros Leemos Igual San Mateo 17 Cuando Jesús Dijo Que Permítame Leer San Mateo 17 Luego Vamos A Hechos Capítulo 3 Dice El Versículo 9 Cuando Ellos Están Descendiendo Del Monte De La Transfiguración Dice El Versículo 9 Cuando Descendieron Del Monte Jesús Le Mandó Diciendo No Digáis A Nadie La Visión Hasta Que El Hijo Del Hombre Resucite De Los Muertos Entonces Los Disípulos Le Preguntaron Diciendo ¿Por Que Dicen Los Escribas Que Es Necesario Que Elías Venga Primero Respondiendo Que Jesús Les Dijo A La Verdad Elías Viene Primero Y Restaurará Todas Las Cosas Entonces Cuando Ven Allá En La Monta De La Transfiguración Moisés Y Elías Los Disípulos Le Preguntan Al Señor Pero Señor Moisés Y Elías Están Ahí Pero Acaso No Dicen La Escritura Que Moisés Y Elías Deben Primero ¿Qué Escritura Decía Eso Malaquías 4 Dice A la Verdad Elías Vendrá Primero Y Restaurará Todas Las Cosas Entonces Los Disípulos Le Dicen Señor Pero Todos Los Escribas No Enseñan Que Elías Es necesario Que Venga Primero Respondió Jesús Él Dijo A la Verdad Elías Viene Primero Es Verdad Le Dijo Eso Viene Primero Eso No Es Pasado Si Eso Señala Al Futuro Le Preguntan A Jesús Y La Biblia Y El Espíritu Santo Registra No Esta Escritura De Yo voy a leer la versión antigua De la Misma Cita Porque Definitivamente Ha habido Muchos Traductores Y Y pusieron la palabra Viene Pero Definitivamente la palabra Viene No es Pasado Si Porque la Siguiente La siguiente Escritura Que usted Miren Dice Dice Aquí El Versículo 11 Respondido Jesús Digo La verdad Elías Viene Primero Y luego Restaurará Ese es Futuro Todas las Cosas Mas os digo Que elías Ya vino Ese es Pasado Entonces aquí Específicamente Jesús está Hablando De un Elías Que vendrá Y de un Elías Que ya vino Y el Elías Que vendrá Específicamente Jesús Dice Para Que vendrá Pero en la Versión Antigua Más Claramente Dice Esto De 1909 La misma Reina Valera Dice el Versículo 10 Entonces Sus discípulos Le preguntaron Diciendo Por qué Dicen Por qué Dicen Los Escribas Que es Menester Que elías Venga Primero Respondiendo Jesús Le dijo A la Verdad Elías Vendrá Primero Vendrá Primero Y restituirá Todas Las cosas Más Os digo Que ya Vino Elías Y no Le Conocieron Jesús Empieza A hablar De Dos Elías Entonces Por eso Yo le dije A este Predicador Muy Bien Usted No Me va Negar Que Hay Un Profeta Que Vendrá En el Tiempo De Bien No Profetas Porque Me dijo Malakías 4 5 Si Pero es Una Unción Que Vendrá En muchos Hombres Es la Unción De Elías En muchos Predicadores Si le digo Pero ahí Dice Él No Dice Los No Dicen Dice Vendrá El Profeta Elías Y esa Interpretación Usted Nunca Puede Probar Lo Que Es Plural Porque Jesús Sigue Hablando En Singular Es Mateo 17 Sigue Hablando Que Ese Profeta Es Singular Elías Vendrá Primero Y Dice Lo Que Haría Restaurará Todas Las Cosas Esta Misma Escritura Era tan Claro Para Para Los Apóstoles Que Aquí En Hechos Capítulo 3 En Hechos Capítulo 3 Dice El Versículo 19 Así Que Repentidos Y Convertidos Para Que Se Han Borrado Vuestros Pecados Para Que Vengan De La Presencia Del Señor Tiempos De Reprigerio Y Él Envía Jesucristo Que Fue Antes Anunciado A Quien De Cierto Es Necesario Que El Cielo Reciba Hasta Los Tiempos De La Restauración De Todas Las Cosas Se Da Cuenta Que Que Ese Restauración De Todas Las Cosas Esté Hecha La Segunda Venida De Jesús Está Condicionada A La Restauración De Todas Las Cosas Usted No Va A Negar Que Esa Profecía Es Para Un Hombre En Singular Y No Puede Negar Que Ese Sería Un Profeta Como Elías En La Unción De Elías Pero También Pedro Añade Aquí Estas Cosas Y Dice Y Él Envía Jesucristo Que Fue Antes Anunciado Aquí En Desierto Es Necesario Que El Cielo Reciba Hasta Los Tiempos De La Restauración De Todas Las Cosas Hasta Allá Habló Jesús Que Habló Dios Por La Boca De Sus Santos Profetas Que Han Sido Desde Tiempo Antiguo Entonces Pedro Dice No Solo Jesús Cada Profeta Del Antiguo Testamento Habló De Esta Como A Mí Y A Él Oiréis En Todas Las Cosas Que Os Hable Luego Pedro Dice Ese Profeta No Solo Es Como Elías Jesús Dijo Que Sería Como Elías Pero Pedro Dice Sería Un Profeta Como Moisés Si Sería Un Profeta Como Moisés Y Y Dice A Él Oiréis En Todas Las Cosas Que Habló Y Toda Alma Que No Oiga Que El Profeta Será Desarraigada Del Pueblo Ahora Estas Son Cosas Claves Usted Entiende Que Solo Hay Un Profeta Que Dios Enviaría Si Y Que Hay Una Declaración Y Lo Podemos Ver Exactamente Que Sería Como Moisés Exactamente Como Éxodo 19 Donde Donde Dios Le Dijo Nadie Más Puede Entrar Y Aquí Dice Solo El Alma Que No Oyer Aquel Profeta Será Desarraigada Jesús Dijo Que Sería Como Los Días De Noé Quien Era Noé Un Profeta Y Todo Aquel Que No 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 Sobrevivió Pereció Definitivamente Entonces Sería Igual Dijo Jesús Entonces Cuando Nosotros Miramos Estas Cosas Aquí En Estas Escrituras Entonces Le Digo Usted No Puede Negar Que Habrá Un Profeta Que Habrá Un Mensaje Que Dios Tendrá Un Enviará Su Mensaje Será Tan Perfecto Que No Oírlo Sería Pues Quedar Fuera Si Y Luego Usted Puede Seguir Leyendo Aquí En Apocalipsis Capítulo 22 El Versículo 16 Dice Yo Jesús He Enviado Mi Ángel Y No Es Un Ángel Celestial Dice He Enviado Mi Ángel Para Dar Testimonio De Estas Cosas En Las Iglesias Tiene Un Testimonio Un Mensaje Entonces Oír La Reíz Y El Linaje De David La Estrella Replandeciente De La Mañana Jesús Sellando La Biblia Diciendo Que Él Fue El Que Envió Ese Ángel Entonces Le digo Hermano Muy Bien Si Usted Estudia El Mensaje Se Da Cuenta El Mensaje De Y Lo Compara Con La Interpretación De Los De De Los Teólogos No Va A Cuadrar Si Y Usted Encuentra Que No Cuadra Cierto No Cuadra Con La Interpretación De Estudios Bíblicos Pero Usted Debe Ser Sincero Lo Suficientemente Sincero Para Saber Que En El Tiempo Del Fin Habrá Uno Que Dios Envía Y Que Él Tendrá La Interpretación Correcta De Las Verdades De La Biblia Ahora Si Usted Ayó Que No Es El Hermano Oranjan Dígame Quién Es Porque No Puede Haber Dos No Puede Haber Tres Según La Biblia Si Nos Llamamos Creyentes De La Biblia Habrá Uno Y No Oírlo A Él Es Ser Desarraigado Dígame Quién Es Porque Yo Quiero Oírlo Porque Fuera De Eso No Hay Forma Que Yo Esté En El Plan De Dios En El Tiempo Del Fin Fuera De Esa Jesús Es Paralela A Segunda Venida Si Entonces Le digo Si usted Si usted Es Sincero Y Me Dice Que Él Esté Errado Entonces Si usted Ayó Que Él Esté Errado No Puede Ser Porque Según Lo Que Dios Envía No Puede Estar Errado Que No Cuadre Con La Explicación De Los Teólogos Que Es Otra Cosa Que No Cuadre Con La Explicación De Los Otros Líderes Es Otra Cosa Si Pero Que Pero Que Esté Errado Porque Según La Biblia Es Tan Perfecta La Obra Que Dios Tiene Por Eso Dijo El Séptimo Ángel Ya Vamos Apocalipsis 10 No Solamente Trae Un Mensaje Común Si No Su Mensaje Es El Misterio De Dios Lo Secreto Lo Que No Estuvo Al 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 Alcance De Nadie Entonces Definitivamente Las Verdades Que Va Traer A Sena Nadie Lo Ve Así Nadie Lo Ha Visto Así Y De hecho Que Como Puede Ser No Cuadra Con Lo Que Dijo Tomy Osborne Benigino Y Y Todos Los Que Quiera Por Ahí No Cuadra Cierto Porque Su Mensaje Es Lo Que Estaba Escondido En La Biblia Es El Misterio De Dios Entonces Usted Me Dice Que Está Errado Yo Le Pregunto ¿Quién Con qué Autorización Usted Entiende Que Está Errado Porque Usted Esa Inspiración Que Usted Dice Que No Era Así Y Que En Génesis 1 Dios Creó Todo Que Génesis 2 Solo Es Un Relato ¿De dónde Ha Sacado Esa Inspiración Hermano Dios Me La Dio Dios La Dio A Usted Algo Que Sobrepasa Al Hermano de Donde Sacó Usted Que Cuando Jesús Sopla Sobre Ellos Ese Era El Espíritu Santo Y Que No Era La Promesa Cuando La Misma Biblia Da Testimonio Que Ciertamente Solera La Promesa Porque Ellos Después Que Jesús Sopló Lo Negaron Lo Rechazaron Maldijeron Lo Abandonaron Echaron Suertes Y Eligieron Un Apóstol Pero Cuando El Espíritu Santo Vino A Ellos Ahora Era Diferente Pero De Donde Ha Sacado Digamos Que Es Verdad La Inspiración De Donde La Sacado Dios Dios Se Usted Tiene Verdades Más Altas Que El La Única Forma Es Que Usted Sea El Mensajero Definitivamente Si las Verdades Que Usted Se Le Está Revelando El Entendimiento Que Está Viniendo Es Más Alto Y Es Más Lo Descalifica El Hermano Rangel Entonces ¿Quién Es El Mensajero? Entonces Tendría Que Abrirme Los Siete Seños De Nuevo Porque Está Mal Pues ¿Quién Las Siete Edades Predicarlo De Nuevo Entonces No Es Lutero El Mensajero No Es Wesley Entonces Entonces No Es Pablo El Primer Mensajero Entonces Hermano Habla De Nuevo Las Siete Edades ¿Quién Es? Porque No Puede Haber Plural Cuando Se Trata De La Obra Final De Dios Para Sembrar La Semilla La Semilla Verdadera Que Tiene Que Ver Con Nuestra Fe ¿Se Da Cuenta Entonces A veces Nosotros Queremos Queremos Cuadrar Con Las Explicaciones De Ellos O Ellos Tienen Cantidad De Explicaciones Dicen No No Puede Ser Aquí Dice Que Habrá Observe Si no Leemos En Génesis Génesis 21 Si Otros Dicen No 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 Este No Cuadra Las Fechas Que Le Apareció La Nube Por Lo Tanto Es Mentira Eso De La Nube Buscando Muchas Cosas Descalificar Al Mensajero Pero El Que Lo Quiere Descalificar Tiene Que Tener Alguien Con Que Descalificarlo Si Alguien Dice Este Billete No Es Verdadero Entonces Enséñame Cuál Es El Verdadero Esto Es Falso Pero Cómo Es El Verdadero Pero El Verdadero Cómo Es De Repente Me Quiere Descalificar Mis Billetes Verdaderos Porque Quiere Que Lo Se Lo Verdadero Y Es Una De Las Claves Poderosas Porque La Manolaja Dijo Falsos Cristos Aparecer Así Pero El Falso No Viene Antes Del Verdadero Porque El Falso Es Una Imitación Del Verdadero La Biblia La Biblia Muestra Esas Cosas Entonces Cuando Nosotros Miramos Aquí En Génesis 21 Dice Y Visitó Jehová Sara Como Había Dicho E Hizo Jehová Con Sara Como Había Hablado Y Se Reconcibió Y Yo Habrá Un Hijo En Su Vejez Es Vieja Y Para Tener El Hijo Tuvieron Que Reconvenecerse En El Tiempo Que Dios Había Dicho Si Porque Porque Mira Nada Más Las Cosas Superficiales Cierto En Edad Pero Algo Pasó Con Sus Vidas Porque Si Usted Mira Ahora Dios Visitó Ya Tiene Un Hijo Ahora Puede El Niño Mamar Y Todo Por El Estilo Lactar Pero Decía El Decía El Versículo El Capítulo 18 Del Mismo Génesis Versículo 9 Dice Dijeron Donde Está Sara Tu Mujer Y Él Respondió Aquí En La Tienda Entonces Dijo De Cierto Volveré A Ti Y Según El Tiempo De La Vida De Aquí Sara Tu Mujer Tendrá Un Hijo Y Sara Escuchaba La Puerta De La Tienda Que Estaba Detrás De Él Y Abraham Y Sara Eran Viejos De Edad Avanzada Y Sara Le había Cisado A la Costumbre De Las Mujeres Y Se Rió Pues Sara Entre Sí Diciendo Después Que Envejecido Tendré Deleite Siendo También Mi Señor Y Había O sea La Biblia Es Clara En Otra Palabra Relación De Su Edad Siguió Corriendo Si La Biblia Dice Que Entonces Pero Pero Que Dice Después Que Envejecido Tendré Deleite Siendo También Mi Señor Y A Viejo Se Da Cuenta Entonces Dijo Abrán Porque Si Reído Sara Diciendo Será Cierto Que Dara Luz Siendo Y A Viajar Hay Para Dios Alguna Cosa Difícil El Tiempo Señalado Volverá Ti Según El Tiempo De La Vida Sara Tendrá Un Hijo Y Sabe Por Qué Porque La Gente Dudará Se Le Escapará Si La Bendición De La Obra Dios En El Tiempo Del Fin Porque Hay Una Unción Para Leer La Biblia Y Entender La Biblia Del Mundo De Los Teólogos Pero Es Una Unción Que No Puede Minimizar Los Detalles Que La Biblia Escondía No Puede Rastrear Estos Detalles Pero Si Usted Sigue Sigue Mirando Usted Va Darse Cuenta Que Esta Mujer Esta Ancianita En El Capítulo Veinte Justo Antes De Tener El Hijo Se Rastreó Cada Verdad Minuciosamente Sabe Por Qué Porque Esto Era El Misterio Que Antes Que Sodoma Sea Quemada Habría Gente Vuelta A Su Juventud Rescondía Ese Secreto Revelaba Eso Si Estoy Solo Mostrándole Estas Verdad No Man Y Si Hay Muchas Verdades Que Van A Ser Atacadas Del Mensaje Entonces Dice Aquí De Allí Partió Abraham A La Tierra De Legevia Campo Entre Cades Y Shuro Y Habitó Como Forastero En Gerara Y Dijo Abraham A Sara Su Mujer De Sara Su Mujer Es Mi Hermana Y Abimelec Rey De Gerara Envió Y Tomó Sara Ahora Es Un Rey Ni Siquiera Era Un Campesino Por Ahí Que Tal Vez Nadie Quería Ni Prestar Ninguna Muchacha Prestarle Atención No Ese Era El Rey Ahora El Rey Miró La Ancianita Y Esa Muchacha No Dice Mi Hermana Tráela Dijo Para Entrar En Matrimonio Y Dice La Biblia Dios Vino En Sueño Y Le Dijo He Aquí Tuvo Que Mostrar El No Es Soltera Lo Miró Se Da Cuenta Si A La Misma Biblia Esto Es Que Rastro De Mano De Estos Puntos Y Luego Dijo Ve Ellos Fueron Jóvenes De Hecho Que Esto No Es Teología Porque No Va Texto Contexto Ni Diccionario Que Diga Eso Pero Dios Está Mostrando Que Esto Lo Tenía Que Hacer Antes Que Reciban El Hijo De La Promesa Porque Antes De Que Isaac Venga A Ellos En Que Tiempo Donde El Juicio Está Descendiendo A Sodoma Dios Iba A Hacer Eso Para Mostrar Que Hay Un Pueblo Que Antes Que El Juicio Descienda En El Tercer Ahí Hay Un Pueblo Que También Va A Cambiar De Cuerpo Para Poder Encontrarse Con Todo Se Da Cuenta Entonces Ahora Cada Verdad Del Mensaje Nosotros Lo Podemos Probar En La Biblia Pero Definitivamente No Cuadra Con Ningún Teólogo Pero Por Eso Es Que Mucha Gente Va A perderse Ve Usted La Bendición De Estas Cosas Por Cuanto No Hay El Entendimiento Del Plan De Dios Como Debe Ser Minuciosamente Cualquier Cristiano Que Sea Sincero Cualquier Predicador Que sea Sincero Le Interesaría Y Él Iría A la Biblia Y Se Preguntaría Si Cuál Es El Plan De Dios Para El Tiempo Del Fin Cuál Es La Forma Correcta De Adorar Cuál Es Forma Correcta De Predicar Cuál Es La Forma Correcta De Tener Fe En Él No Como Me Parece No Como A mí Me Viene Porque hay Unciones Que Vienen Para Darnos Entendimiento Errado De Las Escrituras Para Darnos Un Enfoque Errado De Las Escrituras Pero Dios Rico En Misericordia Prometió Que En El Tiempo Del Fin Él Traería El Entendimiento Verdadero Y Escogió Por Quien Traerlo Cualquier Predicador Pudiera Decir Yo Yo Creo Que Por Mi Por Fe Yo Creo Que A mí Dios Me Está Revelando Él Puede Querer Eso Pero Yo En La Biblia Está Escrito Que Dios Traería Por Uno Lo Llamó El Séptimo Ángel Lo Llamó La Séptima Estrella Lo Llamó El Ángel Que Jesús Envió Apocalipsis 22 Lo Llamó Eliezer Allá Tipificando Al Mayordomo En Los Días De Abraham Si En Los Días Vemos Todos Sus Tipos Ahí En Todo El Antiguo Testamento Con Pedro Pedro Dijo Que Todo Profeta Habló De Este Profeta Que Enviaría Para Restaurar Todas Las Cosas Entonces Nosotros Para Recibir Los Siete Sellos ¿Sabe Por qué? Porque Esa Revelación De Los Siete Sellos No Va Cuadrar Con La Explicación De Ningún Teólogo No Va Cuadrar Jamás Ellos Van A Decirnos Que Que El Quienete Su Caballo Blanco Es Nicolaísmo Eso Me Está Diciendo Verdad El Hermano Braja No Cuadra Incluso Van A Tomar Tal De La Estatura De Un Barón Perfecto No Cuadra De La Manera Que Lo Explica Si Porque Pone Abajo La Edad Apostólica Fuera De Las Edades Y Luego Tal De Arriba El Espíritu Santo Cómo Puede Ser Que Lograr Un Fe Virtus Ciencia Sin El Espíritu Santo Cuando El Espíritu Santo Está Arriba Y Tantas Cosas Pero ¿Por qué Nosotros Tomamos Este Mensaje Porque Examinamos Por La Palabra De Dios El Plan De Dios Para El Tiempo Del Fin Y Entendemos Por La Biblia Lo Que Dios Haría Y Nosotros Queremos Entrar A A La Fe Correcta Porque Este Mensajero Traerá El Entendimiento Correcto De La Escritura Fuera De Eso Por Eso Cuando Yo Le Dije A Predicador Entonces Si El Armando Maranján Esterrado Su Doutrina No No Puede Ser Según La Biblia Si Él Esterrado Y Usted Lo Prueba Él No Puede Ser El Profeta Que Dios Promete No No Puede Ser El No Puede Ser Uno Como Moisés No Puede Ser El Séptimo Ángel No Sería Entonces Usted Por Sus Estudios Lo Descalificó No Sería Pero Entonces Quien Es Si Quien Es Porque Fuera De Esas Escrituras Como Pueden Nosotros Entrar En El Plan De Dios Se Da Cuenta Entonces Si Su Entendimiento Ve Que Dios Usted Dice Que No Lo Está Oyendo De Los Teólogos Pero Yo Sé Lo Que Piensan Los Teólogos Salimos De Ahí De 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 Pensamiento De Ese Enfoque Y De Entendimiento De Todas Las Verdades Como Enfocan La Biblia Ya Salimos De Y Ya Sé Lo Que Piensan Ellos Porque Estudiamos Su Doctrina Lo Examinamos Para Yo Aceptar El Mensaje No Lo Acepté Así Por Así Se Da Cuenta Entendí El Plan De Dios Para El Tiempo Del Fin Si Examinamos Todas 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 La Doctrina Ve El Mensaje De Los Demás Y El Mensaje Si Del Séptimo Ángel Entonces Le Digo Entonces Usted Sería El Séptimo Ángel Entonces Usted Sería Ese Moisés No 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 Yo No Estoy Diciendo Eso Pero Entonces Quién Es Si Usted Al Decirme El Emmanuel Es Calificado En La Doctrina Aquí Dice Que Sería Tan Perfecta Su Doctrina Que Sería El Tiempo Del Fin Sería Tan Perfecta Que Sería Eso Y Usted Al Decir Que No Es Entonces Pues Quién Es Esa Esa es Esa es Una De Las Claves Por La Que Nosotros Queremos Entrar ¿Sabe Por Qué? Porque Nosotros Vimos Que Se Trata De La Semilla Que Sea Correcta De La Doctrina Que Sea Correcta Y Eso Es Lo Que Va Pasar En El Tiempo Del Fin Satanás Va A Lograr Evitar Que La Gente Se Beneficie De La Obra De Dios Del Misterio De Dios De La Restauración Del Mensaje Que Dios Envía Por Cuanto Él Satanás Provee Otros Sembradores Jesús Lo Advirtió Que En El mismo Campo Donde Sembró Satanás Sembraría Si Y Esas Cosas Lo Haría En Cada Edad Ad Ad Hasta Que Llegué El Tiempo Del Fin Si Entonces Cuando Nosotros Miramos Esas Cosas Vamos A Mirar Aquí Las Cosas Que La Biblia Profetiza Que Sucederá En El Tiempo Del Fin Y Eso Es Porque No Se Trata Solamente De Decir Ah Si Hermano Al Abrir El Sétimo Sello Se Da Cuenta Que Es Un Sello Que A Nadie Más En Toda La Tierra Se Le Abrió El Segundo Ningún Sello A Nadie Más Entonces Cómo Nosotros Podíamos Recibir Los Sellos Si Nuestro Entendimiento No Es Exacto Y Es Preciso Con Respecto A Este Ángel Con Respecto A Este Mensajero No Es Claro Por La Palabra De Dios No Podemos Recibirlo Porque Ve No Hay Otro Que Piense Igual No Hay Otro Teólogo Que Va Focar Igual Por Misterio Sigue No Lo Han Visto Que La Obra Final De Dios Según La Biblia Solamente Puede Ser Por La Vía De Un Profeta Como Elías Por La Vía De Un Profeta Como Moisés Por La Vía De Sétimo Ángel No Hay Más Por Eso Dijo Moisés Tras Un Círculo Y Dijo Vuelve A Decirle Que No Traspase Eso Sería El Peligro Si Timoteo Segunda De Timoteo Capítulo 3 Vamos A mirar Por La Biblia Lo Que Va A Pasar Aquí Y eso Es Aquello De Que Nosotros Si No Nos La Vamos Y Recuerde Usted Puede Si Yo Creo Hermano Que Lo Puede Probar Por La Biblia Recuerde Debe Interesarse En Ese Tema Debe Interesarse Sinceramente En Ese Tema Porque No Puede decir Que Cree Algo Que Usted No Pueda Ver En La Biblia Y No Solamente En Un Texto Por Por Y Otra Escritura Por Ahí Si También Aquí Dice Este Mi Hijo Amado Desciende Como Paloma Y El Espíritu Santo Y La Voz El Padre Y Hijo Ahí Están Los Tres Amado Quien Me Complacé Morar Y Así Sucesivamente Tres Dan Testimonio En El Cielo Entonces Uno Mira Las Cosas Ligeramente De Eso Hace Su Doctrina Hay Muchas Doctrinas Aquí En Tierra Que Han Salido De La Mente De Muchos Hombres Estudiosos De La Biblia Pero Según La Biblia Dios Autorizaría Indicaría Y Enviaría Solo Uno Solo Uno En El Tiempo Del Fin Respetamos Sus Estudios Sus Esfuerzos Por Conocer Por Investigar Pero Según La Biblia Solo Habrá Uno Como Moisés Solo Habrá Uno Como Elías Solo Habrá Un Séntimo Ángel ¿A Quien Se Le Confiaría El Misterio Todo Lo Demás Serían Personificadores Todo Lo Demás Dirían Yo También Entiendo De Esta Manera Bien Quédate Con Tu Entendimiento Pero Yo Sé Lo Que Dios Ha Prometido Por La Biblia Se Da Cuenta Por Eso Yo Me Acuerdo Cuando Un Hermano Me Llamó Me Dice Oye Hermano Usted Piensa Del Regreso Del Profeta Si ¿Cómo Si Acá No Sabe Que Va Regresar A Predicar Por Sudamérica Dice La Biblia Eso Le Pregunte No Pero No No Si Dice La Biblia Pues Yo Lo Creo Si No Dicen No Ah No Si Si Ahí Está Génesis 24 El Y Luego Se Levantó Ve El Hermano Eso Significa Dormir En La Biblia Significa Que Muere Y Luego Se Levanta Buena Interpretación Le Digo Pero Puede Mostrarme Que Esa La Interpretación Que Le Vino El Sé Timo Ángel Porque Por La Biblia Yo Sé Que A Uno Nada Más Si Yo Se Le Hablar Con No Pues Que Le Digo Yo No Me Aceptar Nada Que No Este Conforme La Palabra De Dios Y El Mensaje Se Da Cuenta Muchos Pueden Salir Con Su Interpretación Mira Ve Hay Que Edificar Una Carpa Hay Que Hacer Esto Hay Que Hacer Lo Otro Pero Si Donde Está En La Biblia Y En El Mensaje Si Entonces Cuando Nosotros Miramos Aquí Estas Cosas Lo Que Propetiza Esto Si Dice La Biblia Pues Lo Que Va Pasar En El Tiempo Del Fin La Biblia Habla Y Justamente Habla Del Ministerio Dice Pablo Aquí En Segunda De Timoteo Capítulo 3 También Debes Saber Esto Que En Los Postreros Días Vendrán Tiempos Peligrosos Recuerda Estamos Hablando De Comer El Libro Y Vimos Los Cuatro Sere Vivientes Como Protagonistas Y Entramos Ahí Pero Ahora Vamos A ver Que El Cordero Va A ver El Libro Y Yo Les Voy a Leer Que Se Lo Entrega Al Séptimo Ángel En Apocalipsis 10 Que Es El Séptimo Ángel Que Cuando Él Hable El Misterio Será Conocido Para La Iglesia Y Jesús Dijo Yo Envía Mi Ángel Para Que De Testimonio A Las Que Se Ha Creído La Mano Blanca Que Solo Él No Más Porque Él Escogió Porque Él Lo Quiso O Cómo Se Cree En Eso De Decir Que Él Y Porque No Otro Porque No Otro Si hay Cantidad De Predicadores En El Mundo Si Hay Y Aquí Dice La Biblia Que Todos Serán Falsos Solo Habrá Uno Que Es Verdadero Y Bajo Ese Mensajero Puedo Hacer Mi Arca Y Seguro Hicieron También Seguro También Lo Hicieron De Hierro De Bronce Pero Bueno No Pasó Los Juicios Pero El Que Dios Ordenó Le Dio Un Plan Le Dio Las Medidas Le Dio El Diseño Igual Fue Moisés Moisés Haz Como Tenemos Tres Escrituras Pero Vamos A Leer Más Dice Segundo De Timoteo Capítulo 3 También Debes Haber Esto Que Los Postreros Días Vendrán Tiempos Peligrosos Porque Habrá Hombres Amadores De Sí Mismos Esto Es Lo Que Los Derrotará Ávaros Amadores De Sí Mismos Ávaros Van Gloriosos Soberbios Blasfemos Desobedientes A Los Padres Eso Es A La Dutrina Intemperantes Crueles Avorrecedores De Lo Bueno Traidores Y Batuados Amadores De Los De Leites Más Que Dios El Profeta Dice Estas Características Parece Que Fue Un Ateo Pero Luego Dice El Versículo 5 Que Tendrán Apariencia De Piedad Que Tremendo Pero Negarán La Eficacia De Ella O Negarán Si La Profecía Desenvolviéndose El Cumplimiento De Las Escrituras El Plan Escrito Por Dios Hablado Por Dios Lo Van A Negar Y El Plan Escrito Por Dios Para El Tiempo Del Fin Es Vía Un Mensajero Eso No Se Puede Negar No Se Puede Sacar De La Biblia Si Entonces Dice Pero Mire Pablo Que Ojo De Este Mensajero Si Que Ojos Por eso Cualquiera Puede Personificar Cualquiera Decir Mano Braja Se Entonces No Es El Mensajero Y Si No Es Para Ti Entonces Muéstrame Predícame De Nuevo El Apocalipsis Tu Empieza Con Apocalipsis 1 Si Entonces No Es Verdad La Descripción Que Dio La Mano Braja De Los Ojos Y Como Llama De Fuego Entonces ¿Cuál Es La Descripción Correcta No Es Verdad La Gloria Céptuple Que Describió El Séptimo Ángel En Apocalipsis 1 Entonces Dime Tú ¿Cuál Es La Real Gloria Céptuple Si Entonces No Es Real La Descripción De Cada Edad De La Iglesia Sus Fechas Y Sus Mensajeros Y La Descripción De Cada Espíritu Que Operó En Ellos No Es Si Cualquiera Puede Decir Es Falso Pero Entonces El Profeta Del Tiempo Del Fin Según Jesús Restauraría Todas Las Cosas Mateo 17 Según Pedro Traería La Restauración De Todas Las Cosas Y No Solo Eso Si no Tendría Un Mensaje Y El Alma Que No Hiere Aquel Profeta Será Desarregada Según Apocalipsis 17 Consumaría El Misterio De Dios Si Entonces Pero Pablo Dice Habrá Hombres Con Apariencia Impresionante Pero Por Dentro Son Una Cosa Por Fuera Dice Tendrán Una Apariencia Tremenda Y Dice El Versículo 6 Estos Son Los Que Se Meten En Las Casas O En La Vida Tienen Efecto En La Vida De La Gente Pero Llevan Cautivas Las Mujercillas Cargadas De Pecados Esas Iglesias Que Nunca Han Podido Vencer Arrastradas Por Diversas Concupiscencias Estas Iglesias Siempre Están Aprendiendo Y Dios En Su Medio Entonces Tendrán Efecto Estos Falsos Que Más Dice El Versículo 8 De Que Manera Lo Harán De Que Manera Operará Que Poderosa Revelación Dice Y De La Manera Que Hanes Y Hanbre Resistieron A Moises Otra Vez Dice Observe De Que Está Hablando Vuelve Al Versículo 1 Esto También Debe Saber Timoteo Ministro Debe Saber Esto Que En Los Postreros Díaz Vendrán Tiempos Peligrosos Si El Tiempo Del Fin Será El Tiempo Peligroso No Dijo Nuestro Día Dijo Pablo Es En El Postrer Día En El Tiempo Por Esa Clase De Hombres Pero ¿Cómo Será? Será De la Manera En que Hanes Y Hamres Resistieron A Moises Un Profeta Vinieron Hanes Y Hamres Para Hacer Lo Lo La Fe De La Gente Todo Lo Demás Les Interesará El Dinero De La Gente El Beneficio De La Gente Pero No La Fe De La Gente Pero Moises Le Importaba La Libertad De La Gente Todos Los Demas Personificadores Se Da Cuenta Vemos En La Biblia Estas Cosas De La Manera Hanes Y Hamres Tieron A Moises Así También Estos Resisten A La Verdad Reprobos En Cuanto A La Fe Si Son Reprobos No En Cuanto A Las Cosas Naturales Es En Cuanto A La Fe Si En Cuanto Al Plan Escritural En Cuanto Al Plan Bíblico De Dios Para El Tiempo Del Fin No Lo Podrán Creer No Lo Podrán Recibir Porque Son Reprobos No Aceptan El Plan De Dios El Plan De Dios Tener Un Profeta Y eso No Solamente Es El Mundo De Afuera De La Denominación Hermano Porque Tanto Atraso En El Mensaje Porque La Verdad No Se Mueve En La Gente Hombres Que Buscarán Tener No Una Novia Para Cristo Sino Mujeresillas Cargadas De Diversas Concupiscencias Iglesias Ven Corruptas En Su Fe Se Da Cuenta Porque Esa 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 Lucha Buscar Que El Verdadero Mensaje De Moisés Tenga Efecto Avance Se Le Preste Atención Sería Una Batalla Sería La Unción De Janes Y Jambres Sería La Unción De Janes Y Jambres Dice Pablo Y Vamos A mirar Aquí Vamos A darnos Cuenta Dios En El Tiempo Del Fin Traerá La Semilla Correcta Pero También Ahí Estará Satanás Para Traer A Su Cizaña Y Pablo Y Cuando Queremos Leer En El Mensaje El Mensaje La Palabra Hablada La Cimiento Original Si Pablo Dijo Que En El Tiempo Del Fin Estaría Esta Lucha Esta Batalla Un Verdadero Como Moisés Y Alrededor De Dos Como Janes Y Jambres No Puede Haber Más Serían Tres No Puede Haber Más De Eso Uno Absorbería De Eso Dependría La Fe De La Gente Entonces Dice Aquí La Palabra Hablada De Nacimiento Original Parte 1 La Palabra Hablada De Nacimiento Original Parte 1 Aleluya El Párrafo 128 El Párrafo 128 Dice El Mundo Estaba Ardiendo Nace Mucho Mucho Dice Con Billy Graham Ahora Usted Muy Rara Vez Ve Algo De Eso Él Todavía Continúa Pero ¿Cuál Es El Problema? Ora Roberts Que Estaba Incendiando La Tierra Ahora Está De De Cayendo Tommy Osbro Todos Ellos Son Hombres Buenos Y Piadosos ¿Qué ha sucedido? Creyendo Que Dios Me Llamó Para Un Ministerio ¿Qué Sucedido? Usted Dice Hermano Branca El Suyo Es El Más Muerto De Todos Ellos Su Ministerio Eso Es La Verdad Eso Es Correcto Del De Billy Grand Se Oye Más Que Del Mío Y Del De Billy Se Logra Oír Más Que Del De Oral De Oral Se Oye Más En Un Solo Día Del Que Se Oye En Mí En Se Meses Se Como Del Ministerio Del Mensajero Iba Que Efecto En La Gente Si Entonces Dice Voy A Explicar Por Qué Es Así Voy A Explicar Por Qué Pasa Eso Tomy Osborne Tomy Hicks Cualquiera De Ellos Hombres Piadosos De Ellos Es Que Más Se Oye Así Que Mientras Los De Ellos Dan Una Vuelta El Mío Queda Más Lejos Que El De Todos Cree La Palabra Y Todo Y Entonces Qué Ha Pasado Con Usted Qué Ha Pasado Es Lo Que Queremos Saber Ahora Dice Quite El Paragua De Su Mente Sacuda La Lluvia Abra Su Corazón Solo Por Un Minuto Y Escuche Recuerda Que La Biblia Dice En Génesis Capítulo Uno Que Leímos Para Abazar Nuestro Pensamiento Este Día Que Cada Simiente Tendrá Que Producir Según Su Género Eso Es Correcto Cada Simiente Tendrá Que Producir Recuerde La Tierra Está Llena De Simientes Y La Lluvia La Hace Producir Según Su Género Yo Creo Que Está Cercano El Tiempo De La Cosecha Todos Ustedes Están De Acuerdo Con Eso Estamos Cerca Del Tiempo De La Cosecha Ahora Las Simientes Han Sido Plantadas Eso Observe Como El Entiende Nosotros Estamos Sembrando La Semilla Si Y Recuerde Como Era Maduraja Recibía La Semilla Y Lo Plantaba Si Y Luego Mire Lo Que Va Decir Aquí La Simiento Hace Donde Oh Dios Oh Dios Como Deseo Que Ustedes Pudieran Ver Lo Que Pasó Ante Mí En Este Momento Las Simientes Han Sido Plantadas En Ese Momento Que Él Está Hablando La Visión Se Abrió Dice Para Mostrarle Al Profeta Las Cosas Que Están Pasando En La Esfera Invisible En La Esfera Afuera Del Alcance Del Ojo Humano En La Esfera Que Tiene Que Haber Con El Alma Y El Espíritu Santo Permitió Que Esto Quede Registrado Si Porque Sabe El Proceso Por El Cual Lo Vamos A Lograr Entonces Dice Plantadas Recuerde Hay Un Tiempo De Siembra Luego Un Tiempo De Cosecha Y Ellos Saben Que Así Lo Predicaron Bien Ahora Ha habido Tres Clases Diferentes De Simientes Plantadas Tres Porque No puede Ser Más Porque Pablo Dijo Será Como Janis Y Jambres En El Tiempo Del Fin Y Esto No Le Escribe A La Iglesia De Corinto Pablo No Le Escribe A La Iglesia De Tesalonicense No Le Escribe Al Ministro Timoteo Esto Debiera Conocer El Ministerio Esto Debiera Conocer Cada Predicador Que Hay Unciones En El Mundo Invisible Para Hacerlo De Uno Un Sembrador Errado Que La Unción De Janis Y Jambres Está Disponible Desde El Mundo De Satanás Para Los Predicadores Pero La Unción De Aquel Que Obró En Moisés Está Disponible Para Sembrar Como Sembró Moisés Una Semilla Que Tuvo Efecto En Dos En Josué En Caleb Que Eso Lo Llevó A Una Fe Que Podían Tener Fe Para Heredar La Promesa De Dios Pero El Resto Del Pueblo Que Debía Haber Escuchado Con Moisés No Escuchó Moisés Fue Janis Y Jambres A Eso Se Sumó Balán Datán Corea Virán Los Pero Lo Empezó Janis Y Jambres A Esto También Que Empieza Billy Gran Y Robert Se Va A Sumar Tommy Tommy Osborne Y Y Y A Todo El Mundo Si Pero Le Empiezan Dos Y En Emmanuel Abraham Dice Por Que Creen Que Mi Ministerio Es Poquito Ya Porque De Los Demás Se Da Cuenta El Ministerio De Moisés Poco Efecto Entonces Dice Aquí Tres Clases De Simientes Han Sido Plantadas Una Denominacional Billy Gran No Es Simiente De Dios Es Simiente Denominacional Hermano Pero Hablaba De Dios Hablaba La Palabra Dios Pero Es Simiente Denominacional Por No decir Simiente Del Enemigo Si No Parece Humanamente Billy Gran Como Un Sembrador Del Enemigo No Parece Pero No Puede Haber Dos No Puede Haber Tres Correctos Tenía que haber Según Toda La Biblia Como Digo Pedro Todos Los Profetas Hablaron De Este Profeta Que Restaurará Todas Las Cosas Antes De La Venida De Cristo El Cielo Retendrá Jesús Hasta La Restauración De Todas Las Cosas De Esa Restauración Cada Profeta Habló Moisés Mismo Dijo Profeta Como Yo Le 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 Se Cuenta Hermano Pero Si Esa Profecía Era Para Jesús Pero Pedro Ya Se Fue Jesús Y Dice Esa Profecía Sigue Vigente Y Todavía No Se Ha Tenido Cabal Cumplimiento Pero Tendrá La Profecía De Que Moisés Dijo Profeta Como Yo Le 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 Se Cumplirá Dijo En Los Días De La Venida De Jesucristo Cuando Nosotros Miramos Estas Cosas Podemos Ver Entonces Aquí Dice Estoy En El Párrafo 130 Ha Habido Tres Clases Diferentes De Cimientes Plantadas Una Denominacional Billy Grant Él Fue El Sembrador Principal De Las Cosas Cerradas Él Fue El Sembrador Principal Ahora Roberts Para La Pentecostal La Simiente Pentecostal Ha Sido Plantada Ahora Estoy Hablando Acerca De La Organización Pentecostal Y Luego La Siguiente Cimiente Es La Palabra Ha Sido Plantada Tres Cosas ¿Se da Cuenta? Un Sembrador Que vino A la Tierra En El Tiempo Del Fin Para Sembrar La Palabra De Dios Pero Otro Que vino A la Tierra Aparentemente Sembraba La Palabra De Dios No Dijo Sembró Simiente Denominacional Todo Aquel Que lo Recibía No Podía Ser Protagonista La Palabra De Dios Tenía Que Ser Protagonista Ve Usted La Denominación El Otro Que Plantó Simiente Pentecostal El Mundo De Las Sensaciones El Mundo De Sueños El Mundo Del Sentir De La Palar En Lengua Si El Mundo De Confiar En Sensaciones De Confiar En Experiencias Y Esa 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 Y Vamos A Mostrar Que Esa 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 Batalla De Eso Se Trata La Batalla Si Porque El Cordero Va A Abrir El Libro Y Todos Van A Jurar Se Me La Dio A Mi La Revelación Personificadores Yo Tengo La Revelación Yo Dios Me Envío Yo Soy El Unjido Yo Soy El Apóstol Yo Soy Profeta Yo Te Profetizo Si Yo Declaro Bendición Sobre Ti Yo Soy Apóstol El Señor Y Así Dice El Señor Tanto Personificador Se Da Cuenta Habría Esas Cosas Han Sido Plantadas Aquí En La Tierra Dice Aquí Entonces Dice Y Luego Ha Sido Plantada La Palabra Ahora Usted Tendrá Que Entender Amigos Yo Nunca Estuviera Diciendo Esto A Menos Que Dios Me Lo Dijera Esa 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 La Forma Correcta Abrí Un Mensajero Abría Uno Uno Que No Traería A escena Lo Que A Él Le Viene Lo Que Él Piensa Sino Que Estará Trayendo A Escena Si Es Bajo La Unción Del Ser Viviente Si Es Bajo Unción Del Águila Del Cuarto Ser Viviente Él Está Siendo Llamado Para Mirar Y Traer Lo Que El Cordero Está Viriando Por Eso mire Su Forma De Enfocar No Lo Digo Eso Púlbito Y Declarar Esto Mientras Ellos Estaban Presentes En Oh Hermano En El Día Donde Él Vive Si Su Ministerio Escuchado Por Por Todos Sintonizado Por Todos Sabía Que Iba A Llegar A Los Oídos De Ellos Pero Quien Sabe Nos Hiésemos Acobardado Nosotros Diferente Cuando Ya No Está O Es En Otro País Es El Mismo País Se Da Cuenta Entonces Dice Yo no Lo hubiera Dicho Yo No Estuviera Diciendo Esto A Menos Que Dios Me Lo Dijera Yo Quiero Que Ustedes Capten Esto Bien Y Claro Tres Simientes Han Sido Plantadas Ahora Eso Es Lo Que Usted Debe Entender Ahora Si Nosotros Vamos A Comer El Libro Tiene Que Quedar Claro Que Comer Y Que No Comer Porque No Solamente Hay Una Comida Puesta Ahí Hay La Otra Que Si No Sabe Bien Se Va Por La Errada Y Tendrá Su Resultado Y Tendrá Su Resultado Si Entonces Por eso Dijimos Que Depende La Semilla Que Usted Deja Plantar En Su Corazón En El Proceso En El Proceso De La Del Crecimiento No Va Haber Diferencia Ambas Plantas Si Es Maíz Y Tal Vez Más Rápida Va Ser La Otra Pero En La Cosecha Una Tendrá Vida Y La Otra No Y Este Es Un Tiempo Donde La Cosecha Viene Y Depende Mucho De La Doctrina Que Nosotros Recibimos Esa Doctrina Nos Lleva A Una Confianza Exacta Y Precisa Donde Nos Conviene Si Es La Verdadera Si A Un Caminar Correcto A Un Entendimiento Híbrida Bajo La Unción Del Caballo Amarillo Pero Ese Proceso Empieza En El Primer Sello Para Traer Sena La Muerte El Primer Sello Es La Siembra El Cuarto Sello Es La Cosecha Que Se Cosecha Muerte Cuál Es La Paga Del Pecado Muerte Pero Cómo Empieza Ambos Apocalipsis 19 Sale La Vida También Sale Apocalipsis 6 La 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 Pero Otra Vida Que Solió Adorar Como Caín Ambos Tenían Vida Pero Era Diferente La Vida Una Podía Captar Revelación Entrar Al Canal De La Revelación Y Hacer Protagonista Lo Que Realmente Debería Ser Protagonista El Cordero La Otra No Podía Porque La Vida Que Viene De Dios La Vida Verdadera Es La Única Que Está Diseñada Para La Revelación La Otra Si Explota Profeta Dice Como No Estaba Diseñado Ese Rifle Para Hacer Una Winch O Algo Que Lo Adaptaron Y Profeta Disparó Y Le Explotó Por Toda La Cara Porque No Estaba Diseñado Lo Adaptaron Si Algo No Está Diseñado Va Explotar Si Nos Conviene Que No Hagamos Adaptaciones Si No Que Seamos El Diseño Original Y Eso Depende De Eso Depende De La Enseñanza Depende De La Semilla Por Eso Aquí Al Encontrar Este Sétimo Ángel Por Qué Tan Import Y Por Qué Tenemos Que Prestar Atención Por Qué Tanto Interés O Por Qué Importarnos El Tema Del Séptimo Ángel Estamos Mirando Porque Hay Tres Sembradores Porque Si No Prestamos Atención Y No Con Bien El Ministerio Vamos a Comer De Los Nosotros Sin Darse Cuenta Porque Así Estuvieron En Los Días De Mano Granja Siempre Hanes Y Moisés Estuvieron Operando Juntos Cuando Mano Granja Estuvo Para La Odisea Operaron Juntos Si Cuando El Mensaje Hoy Está Con Nosotros También Hanes Y Hanes Operando Juntos Siempre Operan Dijo La Batalla Final Pablo Dijo Es Como Se Resistió Moisés Así Se Resistirá En Cuál Entendimiento El Entendimiento Ya Escrito En La Biblia Ya Planeado Por Dios Que Dios Escogió Un Protagonista En Cuanto A La Doctrina En Cuanto A La En 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 Cuanto Al Entendimiento Correcto De La Biblia Mucha Gente Lo Puede Decir Que Si Pero Mire Su Resultado Entonces Dice Aquí Decía Yo Nunca Ustedes Tendrán Que Entender Amigos Yo Nunca Estuviera Diciendo Esto A menos Que Dios Me Lo Dijera Yo Quiero Que Ustedes Capten Bien Y Claro Tres Simientes Han Sido Plantadas Y Esa La Razón Por La Que La Siembra Acaba De Finalizar Por Todas Partes Si Dios Le Dice En El Mundo De La Fe En El Mundo Espiritual Las Simientes Han Sido Sembradas Ya Entonces Fueron Sembradas Y Muchos Portadores A Través De Muchos Portadores Llegó La Vida Aquí Si Al Día En Que Nosotros Estamos Pero Nosotros Teniendo Voluntad Propia Hay Que Saber Canalizar Nuestra Fe De La Manera Correcta Hay Hay Examinar Minuciosamente Teniendo La Advertencia Que Hay Tres Semillas Aquí En La Tierra Solo Una Nos Lleva Un Destino Correcto Solo Una Las Simientes Deben Ser Plantadas Antes Que Caiga La Lluvia Si O Dicho De Otra Manera El Espíritu Ahora Usted Estará En Desacuerdo Pero Espere Solo Un Minuto Las Simientes Deben Ser Plantadas Y Entonces La Lluvia Cae Para Regar Las Simientes Eso Es Correcto Voy a Leer Un Poquito Más Parrafo 133 Dice Si Si Era El Mensaje La Palabra Blas El Lacimiento Original Parte 1 18 De Marzo Del 61 Dice El Párrafo 133 La Simiente Debe Ser Plantada Y Entonces Debe Tener Agua Para Que Crezca Usted Dice Bien Mi Hermano Yo Voy a Expresar Sus Pensamientos Al Respecto Nosotros Hemos Tenido El Agua Se Da Cuenta O sea La Palabra De Dios La Enseñanza Fluye Y Luego Va Venir La Dinámica Para Eso Cuando Es La Dinámica Errada Nosotros Terminaremos Más Alejados Del Mensaje Que Dios Envío Y Más Confiados Si En Lo Que Dios No Envío Mientras Más Pase El Tiempo Simplemente Será La Vivificación De La Enseñanza Porque La Lluvia De Cosecha No Trae No Viene A Vivificar Otras Cosas Yo Voy a Lerles Aquí Dice 133 Estamos Leyendo La Simiente Debe Ser Plantada Entonces Tiene Que Haber Agua Para Que Crezca Usted Dice Bien Hermano Voy a Expresar Sus Pensamientos Al Respecto Nosotros Hemos Tenido Agua Alguien Dice Así Es 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 Correcto Ustedes Han Tenido El Agua Alguna Vez Plantó Usted Repollo O Semillas O Alguna Cosa Como Esa Ellos No Tenían Agua Sino Que Solamente Se Vertió Un Poquito Sobre Ella Ve Ahora Espere Tuvimos Que Tuvimos En Hace Tiempo De Siembra Lluvia Temprana Usted Dice Manobran Tonterías Espere Solo Un Minuto Aquí Si Usted Toma La Palabra Temprana En Joel Capítulo 2 Y La Examina Ve La Palabra Hebrea Si Usted Quiere Anotarla Mouré Obtenga La Hebrea Interprete Vea Lo Que Mouré Quiere Decir Enseñanza Esa es la Primera Entonces Hablando Ahora Cómo Es La Semilla Entonces Tres Sembradores Dice El Sembrado Cual Es La Semilla Enseñanza En la Lluvia De Siembra Dice Enseñanza Enseñanza De la Biblia Por eso Hay Una Enseñanza La Enseñanza Del Séptimo Ángel Si Esa Esa Semilla Pero También Está La Enseñanza De Billigrán Y Horá Robles De la Cual De la Cual Los Demás Y Todo El Mundo De Los Teólogos Tienen Su Vida Si Tienen Su Unción Por eso Cuando usted Va a ver El Significado De Las Mismas Verdades De La Biblia Jamás Va a Ser El Mismo En Cualquier Tema Jamás Va a Ser El Mismo El De Ellos Comparado Con El Hermano Granja Jamás Va a Ser El Mismo Porque Son Semillas Diferentes La Una Viene De Dios La Otra Sale De Sus Pensamientos De Su Interpretación De Su Entendimiento De La Forma En La Que Ellos Buscan El Hebreo El Griego Lo Que Sea Entonces Dice Que Es Yo Restauraré Traeré La Primera Lluvia Y También La Lluvia Temprana Y Tardía Enseñanza Entonces Dice La Lluvia De Enseñanza Ha Salido La Lluvia De La Enseñanza Denominacional También Ha Salido Si Entonces Son Enseñanzas Enseñanzas Con Respecto A Los Puntos De La Biblia Por Eso Cada Verdad Que Nosotros Hemos Recibido Si Hemos Recibido Tenemos Que Verlo En La Biblia Y Luego Vamos A Ver Por Que El Hermano Blanca Enseñó Estas Cosas Por El Ojo Por La Unción Que Tenía Un Ojo Tan Eficaz Para Ser Minucioso En Cada Detalle De La Escritura Entonces Dice Salió La Enseñanza Denominacional También Y La Enseñanza Denominacional Dice Tiene Este Sentir Un Millón Más En El 44 Todo El Objetivo Es Más Gente Rápido A ver A quién Comecemos Más Prediquemos Hagamos Esto Nada Más Buscando Traer Gente Si Es La Unción Denominacional Pero La Unción La Unción Verdadera Usted Sabe Que No Es Amondonar Gente Si no Es Sembrar La Semilla Correcta Es Sembrar La Semilla Correcta Si Y Definitivamente Dijo El Profeta Dale La Palabra De Dios Y La Palabra De Dios Si Es Un Hijo Verdadero La Palabra De Dios Es La Que Lo Va Despertar No Hay Otra Cosa Si Entonces Dice Bautistas Un millón De más De Bautistas O Fulano De Tal Sultano De Tal Miembro De Iglesia Ahora Robres Y Los Otros Hermanos Con Con Gran Movimiento Pentecostal Que Ha Movilizado A Millones Ve Eso Es Correcto La Simiente Ha Salido Pero También La Palabra Para El Grupito Minoritario Si Es Tipificado En Cale Un Grupito Minoritario Pero Mire Que Clases De Características En Su Actitud Bien Informados Bien Conocedores De La Promesa De Dios Sabían Que No Era Lo Que Moisés Se Le Ocurrió Sabían Que Dios Se Lo Había Dado A Moisés Porque Lo Que Moisés El Mensaje Que Moisés Ha Tenido Era El Mismo Que Tenía Jacob Era El Mismo Que Tenía José Era El Mismo Que Tenía Isaac Era El Mismo Que Tenía Abraham Lo Rastreaban Hasta Su Origen No Había Contradicción Entre Moisés Y El Mensaje Que Dios Le Dio Abraham Si Ellos Podían Rastrear Eso Entonces Sabían Que Es Verdad Igual Cuando Nosotros Miramos La Doctrina Del Hermano Abraham No Es Diferente Será Diferente A Los Teólogos De Hoy Pero No Es Diferente A La De Pablo No Es Diferente A La De Pedro No Es Diferente A Los De La Biblia Pero Los Teólogos De Hoy Si Pues Porque Viven En El Mundo Occidental Su Misma Geografía Dijo Habla Que Cuanto Ellos Quieren Entender Un Libro Oriental Con Entendimiento Occidental Si Entonces Por eso Es que Jamás Van a Hallar Sus Tipos Jamás Van a Hallar Su Significado Correcto Jamás Van a Hallar Estas Cosas Entonces Dice Los Penticotales Sacudieron Al Mundo Y la Palabra También Dice Sacudido Al Mundo Entonces Estoy en El Párrafo 134 Recuerde Que La Palabra Mori Quiere decir Enseñanza La Lluvia Temprana Significa Que La Lluvia Mori O La Lluvia De La Enseñanza La Lluvia De La Enseñanza Salió Virigrán Ha Sacudido Al Mundo Los Pentecostales Sacudieron Al Mundo Y La Palabra Sacudido Al Mundo Tres Cosas ¿Quién Es lo Que Sucede Ahora Está Esperando Por Ahí Por La Lluvia Tardía Ahí Es cuando Produce Sus Frutos O Espero Que Lo Capten Entonces La Clase De Simiente Que Usted Ha Plantado En Su Campo Será La Clase De Cosecha Ahora Hermanos Aquí Mientras Nosotros Estamos Aquí En La Tierra Nosotros Debemos Examinar La Clase De Simiente Que Se Plantó En Nosotros Y Su Resultado Y Si Usted Se Da Cuenta Que No Es Un Resultado Correcto Puede Despojarse De Eso Como Alguien Que Mira Hoy Yo Planté Banano Pero Me Doy Cuenta Que Más Hubiese Sacado Tal vez Plantando Cacao O Limón Y Me Doy Cuenta Que Tal Vez Bajó El Precio Por Demás Esa Siembra No Me Va Dar Buenos Resultados Aunque Invertí Aunque Gasté Y Viendo Que Si Lo Cambio Tendré Mejor Resultado La Gente Va Tumbar Esa Siembra Y Puede Reemplazarlo Porque Entiende Que Al Sumar Se Va Dar Cuenta Que En Realidad Más Saca Destruyendo Esa Siembra Y Plantando Otra Porque Entiende El Precio Tal Vez El Mercado La Economía Como Se Está Moviendo Con Respecto A Cierto Producto Es Lo Mismo Cuando Nosotros Tenemos Las Cosas Y El Entendimiento Que Tenemos Y La Forma En La Que Hemos Recibido Saquemos Cuenta Cuanto Ha Beneficiado Nuestra Nuestra Fe Cuanto Ha Beneficiado Nuestra Relación Con Dios Si Condición De Nuestra Tierra La Condición De Nuestra Vida La Condición De Nuestra Cosecha Depende De Nosotros Todavía Podemos Cambiar Eso Mientras Estamos Todavía Aquí Si Por eso Dice Que Es La Clase De Simiente Estoy En El Pará 135 La Clase De Simiente Que Usted Ha Plantado En Su Campo Será La Clase De Cosecha Que Segará Si Las Denominaciones Quieren Más Miembros Eso Es Lo Que Obtendrán Y Eso Es Lo Que Ellos Han Obtenido Los Pentecostales Decían Más Pentecostales Eso Es Lo Que Ellos Van A Obtener Y Eso Es Correcto Pero La Palabra Escuche La Simiente Correcta La Palabra Producirá Hijos E Hijas De Dios Entonces La Tierra Tiene Que Haber Tres Resultados De La Gente Que Se Están Ahí Porque Ahí Estaban Dijo Pablo Luchando Y Combatiendo Donde Moisés Se Movía Ahí Se Movía Hanes Y Ham A Combatir Y Pablo Dijo Que En el Tiempo Del Fin Estarán Eso Y El Profeta Lo Identificó Y Nos Dijo Cuáles Son Esas Simientes Quien Era Esos Otros Sembradores Si Entonces Dice Aquí Pero La Palabra De Dios Producirá Hijos E Hijas De Dios Eso También Está Viniendo Observe Lo Que Esta Gran Lluvia Tardía Está Supuesta A Producir Aleluya Dice Como Hará Que Corran Que Salten Sobre Los Muros Serán Un Ejército Viniendo Solo Esperen La Clase De Cosecha Que Obtendrá Es La Clase De Simiente Que Colocó En Su Campo Se Da Cuenta Que Lo Que Determine Es La Clase De Semilla Que Hemos Emplantado Por Eso Debe Ser Una Persona Muy Interesada En Cada Verdad Que Contiene Los Ellos Come Libro Eso Significa Examina Minuciosamente La Enseñanza La Doctrina Cada Punto De La Escritura Cada Revelación Que Entrar Ahí A Es Por La Vía Del Mensajero Si Es Por La Vía Del Mensajero Por Eso Que Siendo Que Era La Unción Del Águila Inevitablemente Tenía Que Ser Un Profeta Porque Águila Siempre Eran Los Profetas De Dios Si Entonces Piénselo Cuando Aparece Por Ahí Un Denominacional Con Mente De Teólogo Si Y Dice No Está Mal Es Como Que Apareciera Un Pollo Y Dijera No Está Mal Así No Se Vuela Águila No Está Mal Te vas Muy Alto Si No No Yo Estoy Volando Más Alto Apenas Vuela Dos metros Glorios Algo Bien Ilógico No Es Cierto Es Como Que Alguien Va A Estudiar Medicina Ni Bien Ingresó Y Va A Corregir Al Doctor Que Ya Está Operando Tal Vez El Cerebro O Algo No Doctor Así No Se No Sabe Tú Ingresaste Ayer O De Repente Nada Más Estás En La Academia Todavía Entonces Es Lo Mismo Hermanos Hay Unciones Muy Atrevidas No Para No Mirar El Plan De Dios Y Para No Respetar Lo Que Dios Asignó Lo Que Dios Escogió Cómo Revelar Su Palabra Por Qué Vía Entonces Hay Unciones Atrevidas Para Irse Más Allá Traspasar La Frontera Puesta Allá Por Moisés Triste Triste Por Eso Pero Inevitablemente Tiene Que Haber Esas Unciones Tiene Que Haber Ese Resultado Eso No Va A Evitarse Va Haber Ese Resultado Pero Por La Palabra Dios Nosotros Queremos Examinar Minuciosamente Estas Cosas Para Que Cada Creyente No Falle En Captar Lo Que Le Conviene La Verdad De Dios Aleluya Entonces Vamos A Va Seguir Leendo Un poquito Más Para Que Usted Pues Tenga Más Material Para Estudiar En Este Tema El Párrafo 145 Entonces La Lluvia Mowry O La Lluvia Temprana Es La Lluvia De Siembra Que Ha Salido Que Ha Sucedido La Lluvia Temprana Había Sido Plantada La Lluvia Tardía Cayó Que Sucedió Sodoma Y Sodomitas Fueron Quemados Se da Cuenta Que La Lluvia De Cosecha Tiene Que Ver Con El Juicio Sodoma Y Sodomitas Fueron Quemados Habrán Recibió El Hijo Prometido Esa La Lluvia De Cosecha Por eso Si No Hemos Tenido La Enseñanza Pero Será Atada En Manojos Y Quemada El Trigo Irá Al Al Poli Ven La Lluvia Tardía Está Por Caer No Quiero Tardarme Mucho En Eso Porque Tengo Algo Realmente Bueno Aquí Cerca De Eso Las Denominaciones Se Unirán Ahora Esta Es la Forma En la Que Van Operar Los Pentecostales Y Los Otros Se Unirán Pero La Palabra Se Quedará Con La Simiente Prometida De Abraham Como Lo Hizo En Aquel Entonces Ahora Observe Siete Simientes Han Sido Plantadas Que Escritura Habla El Cuadro Revele El Cuadro Que Va A suceder En El Tiempo Del Fin Si La Gente Rechaza La Simiente Correcta Aunque No Estén De Acuerdo Se Unirán Usted Puede Ver A Lot No Estaba De Acuerdo Con Los Odomitas Pero Ahí Tenía Dice La Simiente Correcta En El Tiempo Del Juicio Se Quedará Con La Palabra De Dios Solo Ahí Estaba Barán No Importa Solo Pero Se Quedó Con La Palabra De Dios Ahora Ese Es El Cuadro Génesis 18 Es Un Cuadro Ve Que Simplemente Es El Resultado De La Clase De Semilla Que La Aceptó En Su Corazón De La Clase De Enseñanza Que La Gente Aceptó En Su Corazón Y Es Allí Donde Vamos A Mirar Ahora Usted Guarde Bien Estas Cosas Porque Al Entrar A Mirar En El Primer Sello Luego El Segundo El Tercer Cualquier Sello Que Entremos A Mirar Vamos A Mostrar Verdades Que Nuestros Ojos No Nos Declaran Que Nuestro Sentir No Nos Declara Que Nuestro Razonamiento No Le Parece Y Que Ningún Teólogo Lo Vea Así Vamos A Entrar A Ese Mundo Donde Donde Si Nosotros Entendemos De Donde Fluye La Enseñanza La Enseñanza Correcta La Semilla Correcta Entonces Nos Beneficiaremos Fuera De Eso Solo Lo Oiremos Y No Le Prestaremos La Tención Debida Pero Esa Enseñanza Será La Que Traerá El Resultado Aunque No Estén De Acuerdo Hanes Y Hambre Se Juntarán Como Lot Se Juntó Allá Pero Abraham Se Quedó Por Eso Dice Cuál Será El Resultado Final Los Denominacionales Se Unirán Porque Es Una Unción Se Da Cuenta Que La Denominación No Solo Es Un Sistema Es Una Enseñanza Que Tuvo Su Origen En Billy Gran Y No En La Palabra De Dios Si Y Esa Unción Se Mueve En El Mundo Del Mensaje Si Un Predicador Ve Los Hermanos Que Van Al Culto Contento Pero No Le Interesa Y No Le Preocupa Si La Gente Entra La Palabra De Dios Es La Unción Denominacional Si Oh Hermano Pero No Nos Debe Satisfacer Yo Me Alegra Mucho Ver A Los Hermanos Viajando A veces Los fines De Semana Todo Por El Estilo Si Pero Trabajemos Para que Ellos No Piensen Que Solamente Por Viajar Y Por Esforzarse Y Por Ir Al Culto No Que Entiendan Que Todo Es Esfuerzo Que Hacen Que Valga Que Sea Una Carrera Que Corren Por Entendimiento Para Saber Establecer En Ellos La Enseñanza Correcta Que Puedan Vindicar Lo Que Puedan Probar En Cualquier Momento Que Puedan Mostrar Que Lo Que Creen Viene Exactamente Del Plan De Dios Que Lo Que Creen No Es Lo Que Se Le O Se Le Trono De Eso Se Trata Entonces Dice Pero Los Pentecostales Y Todos Se Unirán Pero La Palabra Se Quedará Con La Simiente Prometida De Abraham Como Lo Hizo En Aquel Tienen Oídos Para Oír Tienen Ojos Para Ver Entendimiento Con El Cual Entender Jesús Dijo Ve Si Jesús Estuviera Parado Aquí En Esta Mañana No Diría Él Escrito Está Que Como Fue En Los Días De Sodoma Así Será La Venida Del Hijo Del Hombre No Puede Usted Ver Las Dos Cosechas Levantándose Aquí Recibiendo Su Último Riego Ellas Han Estado Voy a leer Un poquito Más El Párrafo 155 Usted Dice Bien Hermano Branca Espere Un minuto Bendito Dios Yo los he visto Salir Allá Y sanar A enfermos A estos Predicadores Si Seguro Dice Seguro Yo También Los he Visto Yo Les he Visto Hablando En Lenguas Si Señor Yo También Ve No He Creído Y no Hay Nadie Que Pueda Probarlo Y Nunca He Creído Y No Hay Nadie Que Pueda Probarlo Por La Palabra De Dios Que La Evidencia Inicial Del Espíritu Santo Habla En Lenguas Yo Quiero Que Alguien Venga Y Lo Haga He 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 Hablando En Lenguas Y Brujos Y Hechiceros Hablando En Lenguas Y Las Interpretan Negando Que Hay Tal Cosa Como Jesucristo He Visto Hombres Hablar En Lenguas Viviendo Con La Esposa De Otro Hombre Puesto En Pie Y Mirándome Directamente En El Rostro Una Visión Delante Del El Mismo Lo Llamo Aparte A un Lado Y Y Le Digo Dice Y Fíjense O sea Ve a donde Va Fíjense Janes Y Jambres Por eso Y yo Quería Llegar Aquí Porque Les Les Estaba Mostrando Que Estos Dos Sembradores Tenían Que Ver Con Janes Y Jambres Y Aquí Es Donde El Profeta Empieza A Hablar Fíjense Janes Y Jambres Hablaron También Milagros Correcto Hicieron Eso Janes Y Jambres Cuando Moisés Descendió A Egipto Todo Pudieron Producirlo Igual Que Eran Dos Demonios Dos Demonios Y que Está Hablando De Los Dos Sembradores Se Da Cuenta Es Para Que Vea Que Satanás En Este Día Avanzado En Cantidad Se Da Cuenta Que No Ministro Millones Diciendo Que Era Un Ministro De Dios Y Hasta Ahora El Mundo Lo Tiene Por Ministro De Ministro De Dios A Estos Grandes Hombres Supuestamente Cómo Pueden Ser Hombres De Dios Y No Aceptar Y Conocer Y No Conocer El Plan De Dios Conocer El Séptimo Ángel Con Un Profeta Como Elías Cómo Pueden Llamarse Hombres De Dios Que Grandemente Ungidos Que Milagros Que Tantos Hombres Hombres De Dios Y Rechazar El Plan De Dios Tendrán Apariencia De Piedad Pero Negarán La Eficacia De Ella Interpretan La Escritura Cuando No Han Sido Llamados Para Eso Dios No Puede Obrar Apartarse De Su Plan De Su Palabra Son Unciones Que Vienen Cómo Puede Venir A Una Unción Y Enseñarme Diferente A Lo Que Lo Enseñó A Su Mensajero Oh Hermanos Entonces Quiera Cuando Me Moisés Hizo A La Manera De La Señal Hijales Y Jambres Estos Dos Hechiceros Pudieron Producirlo Igual Dos Demonios Moisés Dijo Mosca Se Dijeron Mosca Moisés Dijo La Vara Sobre La Tierra Una Serpiente Una Serpiente Eso Es Correcto Ellos Pudieron Obrar Milagros La Biblia Dice Que En Los Últimos Días Estos Demonios Se Levantarían Obrando Milagros Y Engañarían A La Gente Terriblemente Duro Hermano Pero Usted Debe Conocer La Verdad Jesús Dijo Muchos Vendrán A mí En Ese Día Y Dirán Señor Señor No Hice Esto No Realicé Aquello Y Todo Lo Demás En Tu Nombre El Dira Aparte de Mi Obradores De Iniquidad Que Es Iniquidad Es Algo Que Usted Sabe Que Está Errado Porque La Palabra De Dios Así Lo Dice Y Usted De Todas Maneras Lo Hace Por Que Hace Usted El Papel De Hipócrita Por Causa De Desorganización Toma Un Poquito Aquí Y No Tome El Resto De Ella Usted Sobradores De Iniquidad Pártense De Mi Yo Nunca Los Conocí O Usted Dice Evite El Infierno Aquí O De Ahora En Adelante Usted Va Hacia Allá Recuerde Eso Dices La Verdad Es Lo Que Jesús Dijo Y Hanes Y Ham Resistieron A Moisés Recuerden Lo Que Dice La Biblia Como Ellos Resistieron A Moisés En Los Últimos Días Estos Espíritus Aparecerían De Nuevo Cuando Justo Antes De La Liberación Del Pueblo Por Eso Miramos En La Biblia Y Se Da Cuenta Que El Entendimiento Y La Revelación De Lo Que Pasaría Propor Profecía De La Biblia En El Tiempo Del Fin Exactamente Al Mensajero Le Vino Conforme La Biblia Escrita Seguro Que Ni Algún Teólogo Va Entender Que Hanes Y Ham Están Aquí En La Tierra Ningún Teólogo Ningún Falso Ungido Ninguno De Para Buscar Que Evitar Que Moisés Tenga Efecto En La Gente Porque Moisés Viene Para Liberar La Gente Se Da Cuenta Que Tremenda Realidad Justo Antes del Tiempo De Liberación Aquí Jesús Dijo Allá En Mateo 24 Que Ellos Engañarían Los Mismos Elegidos Si Fuere Posible Solo Los Elegidos Lo Captarán Solo Uno Aquí Y Otro Allá Los Propios Elegidos Pero Como Acerca De La Palabra Acerca De La Verdad Y La Palabra Es La Verdad Correcto Esto No Es Leche Descremada Amigos Observe La Biblia Lo Dijo Y Jesús Dijo Que Serían Tan Parecidos Que Engañarían Los Propios Elegidos Si Fuere Posible Pero No Es Posible Porque Esa Simiente Iba A Caer Allá Porque Estaba Predestinada Para Caer Allá Las Simientes Han Salido Las Denominaciones Ya Están Sembradas La Palabra También Ha Sembrada Ve Y Hanes Y Jambres Y Esa Gente Ve La Biblia Dice Que Estos Demonios Se Levantarían En Último Día Y Engañarían A La Gente Por Medio De Milagros Y Señales Que Podrían Realizar Como Va usted Conocer La Diferencia No Por señales No Por Milagros Pero Por La Palabra En El Antiguo Testamento Dice Si no Hablan De Acuerdo A La Ley A Los Profetas No Hay Vida En Ellos Si Ellos Niegan Una Sola Cosa Entonces Muéstrenme Una Persona Que Es Que Ha sido Bautizado Seando Títulos Padre Espíritu Santo Que Tremendo Super Teólogos Pero Ni El Bautismo Lo Pueden Ver A Vergüenza De Darles Decir Que Un Hombre Con Tanta Mídica Como El Mano Branca Que Está Verrado Pero Si Ellos Ni El Bautismo Pueden Ver Se Da Cuenta Ahora Esa Mismo Unción Viene Del Mundo Del Mensaje Por Eso Cuando Se Abrió Los Siete Se No Podemos Sacar El Provecho Si Nuestro Entendimiento No es Claro Del Plan De Dios Con Respecto Al Mensajero Con Respecto A Aquel Con El Cual Se Activa La Unción Del Águila Para El Resto Del Creyente Y Eso Que Estamos Dando Nada Malos Puntos Sobresalientes Usted Debe Ir Y Meterse Más En Escritura Porque Definitivamente Ve Debemos Ver Cada Tema Por Toda La Biblia No Es Un Punto De Escritura Está En Toda La Biblia Aleluya Entonces Dice Muéstrame Híbridos Son Hijos Muertos Son Hijos Bastardos Dos Beces Muertos Y Desarraigados Que Tremendo Como Empezó Este Es el Mismo Mensaje Como Empezó Enfocando A Los Dos Sembradores Billy Graham Y Robert Hay Gente Del Mensaje Que Todavía Piensan Ay Son Los Ángeles Son Señales Que Cuando Mueran Va Correr El Rato Que Señales Si Señales Si Milagros Pero Dejan Hombres Ubiquemos Las Cosas Como Es Como El Profeta Ubicando A Estos Dos Hombres Aquí Pero Se Da Cuenta Humanamente No Hay Formas De Descubrir Que Son Demonios Dios Me Ha Dicho Di Esto Y Yo No Diría Esto Si Dios No Me Dado La Orden Que Lo Diga Dios Rico En Misericordia No Quiere Que Perezcamos No Quiere Que Tengamos El Concepto Equivocado Que Lo Que Es Diablo Lo Llamemos Dios Por El Profeta Dice Mira Aún Descendiendo Con Dios Estos Dos Ángeles Que Fueran Tipo Fueron A Sodoma Pero Que Hicieron Nada Más Cegaron A La Gente El Evangelio No Pudo Ayudar A Nadie Pero El Que Fue Abraham Empezó A Abrirle El Misterio Entonces Híbridos Dos veces Muertos Y toda Planta Que No Plantó Mi Padre Será Desarraigada El Cielo Y La Tierra Pasará Pero Mi Palabra No Pasará Entonces Dice Se da Cuenta Porque Me He parado De esta Manera Voy A Leer El Mensaje De los Ungidos De los Últimos Días Voy a darle También Estos Datos Aquí Recuerde Porque Usted No Puede Decir Hermano Yo Tengo Fe Si Si El Sé Ángel No Lo Va A Poder Recibir Si Usted Primero No Entiende Hay Tres Unciones Si Usted No Entiende Lo Que Significa La Presencia Del Séptimo Ángel Aquí En La Tierra Si No Lo Ve Por La Palabra de Dios Nunca Podemos decir Que Creemos Algo Si No Lo Podemos Mostrar En Escritura Solo Nos Engañamos Porque Vendrá Alguien Y Nos Acudirá Por Eso Hay Que Cimentar Bien Cada Parte Del Plan De Dios Que Está Escrito En La Biblia Debe De Nuestro Interés Minuciosamente Debemos Mirarlo Por La Palabra De Dios Los Ungidos Del Tiempo Del Párrafo 179 Es Hace Años Para Mirar Estas Cosas Párrafo 179 Dice Aquí Piensen Sobre Esto Por Un Momento Ellos Hicieron Los Mismos Milagros Que Hizo Moisés Otra Vez Hablando De Hanis Y Jambres Moisés Trajo Pulgas Ellos Lo Imitaron Trajeron Pulgas Lo Ven Dios Dijo Porque El Día Que De El Comieres Morirás Satanás Vino Y Dijo No Moriréis Seréis Más Sabios Tendréis Una Organización Mejor Y Todo Así Será Mejor Tendréis Más Luz Simplemente La Perversión Recuerden Así Dice El Señor De Acuerdo Con Segunda De Timoteo 3 18 En Los Últimos Días Estos Janes Y Jambres Estarán Sobre La Tierra Observe Cómo Es Cómo Es Enfocado Aquí Segundo De Timoteo 3 8 En Los Últimos Días Dice Así Dice El Señor Segundo De Timoteo 3 8 En Los Últimos Días Estos Janes Y Jambres Estarán Sobre La Tierra Y Yo Quiero Que Se Den Cuenta Que Son Dos Entienden Y Son Imitadores Se Da Cuenta Que Eso No Tenían La Unción De Dios Tenían La Unción De Imitar Al Verdadero Profeta Imitar Al Verdadero Mensajero Son Imitadores Ahora Dentro De Poco Volveremos A Sodoma Y Para Encontrar Estos Tres Ángeles Que Bajaron Veremos Las Personificaciones Y Lo Demás Para Ver Cuál Es Correcto Y Cuál No Lo Es Dónde Estaban Estos Tres Dice También Ahí Descendieron Abraham Parecía Que Son Lo Mismo Parecía Que Pertenecen A Lo Mismo Sin La Revelación De Dios No Hay Forma De Pegarle Al Blanco Se Da Cuenta Porque Jesús Dijo Que Sería Como Los Días De Sodoma Acaso No Estaban En Los Cultos Del Profeta No Hacían Los Hombres De Negocio Reunión Convenciones Y No Faltaban De Esas Convenciones Los Tres Oradores Aparte Había Más Tal Día Le To Predicar Siempre Tiene Que Ser Billy Graham O Robert ¿Se Da Cuenta Entonces Siempre Andaba Juntos Así Parecen Los Días De Abraham Pero Dice Pero Mire El Efecto De Lo Que Hicieron Unos Cegaron Pero El Otro Dijo Yo No Encubriré Nada Abraham Le Daré Entendimiento Pero Los Demás Solo Cegaron A La Gente Cuando Debieran Libertarlos Si Entonces Dice Ve Ellos Obraron Los Milagros Estoy Párrafo 183 Pero Fíjense Ellos Personificaron Después Que La Palabra Verdadera Había Sido Ungida Por El Verdadero Que Dios Había Enviado Ellos Venían Después Podemos Pensar Por Un Momento Cuando Tomaba Dice La Gente Por La Mano No Hace Mucho Unos Veinte Años Atrás Una Señal También Apareció Pues Habían Más Señales En Todos Ellos Uno Tenía En La Mano Derecha El Otro En La Mano Izquierda El Otro Olía La En La La En La Oreja Bueno De Todos Para Personificar El Dice Yo Me Pongo A pensar Dice Dios No Me Permite Ahora Ahora Decirles Lo Que Realmente Era Aquello Pero Algún Día Lo Sabrán Eso Solamente Era Para Manifestar Su Insensatez Eso No Estaba Bien Ni En El Principio Yo Se Les Diré Algún Día Si El Señor Me Lo Permite Noten Ellos Hicieron Los Mismos Milagros Fíjense Pero No Los Hicieron Hasta Que Si no Hasta Después De Haber Salido Primero La Palabra Original Se Da Cuenta Que El Ministerio De Billy Grand Nunca Hubiese Tenido Éxito Si no Hubiese Sido Primero El Ministerio De Mano Bran Ahora Nadie Se Da Cuenta Una Tremenda Obra Mundial Que No Parece Diabólica Pero Mire Su Resultado Mire El Resultado De Billy Grand Mire El Resultado Del Mensaje De Dios Es Identificado Por Sus Características Si Pero Si En Entendimiento Los Sirvos De Dios Pero Mire Lo Que Dice La Biblia Y Mire Lo Que Dice El Mensajero Si Y Nosotros Podemos Creer Las Cosas Porque Lo Vemos En La Palabra De Dios Los Fíjense No Hicieron Hasta Que Primero Salió La Palabra Original Así Hizo Satanás En El Huerto Del Edén El Siempre Ha Orado Así Quien Profetizó Primero Moisés Quien Llegó Primero A La Escena Moisés ¿Quién Llegó Primero A La Escena Jeremías O Ananías Jeremías Entienden Lo Que Quiero Decir Fíjense Ellos Se Copiaron Ellos Fueron Imitadores Carnales Ellos Eran Sinceros Pensando Que le Estaban Haciendo Un Servicio A Dios Como Lo Hizo David Ahora Que Tremendo Estos Predicadores Como Virilán O Roberts Y Todos Los Demás Ellos Pensaban Que Estaban Sirviendo A Dios Estaban Seguros Que Estaban Sirviendo A Dios Pero Debieran Haberse Dado Vuelta Y Preguntar ¿Por qué Este Hermano Braja En Obra Diferente ¿Por qué Predica Diferente? Debieran Haberse Preguntado No No ¿Sabe Por qué? La Gente Los Aplaudía La Gente Los Recibía La Gente Los Aclamaba La Vindicación No La Gente La Vindicación No Es El Éxito Que Pudiéramos Tener Con Las Multitudes La Vindicación Es Que Miremos El Plan Escritural El Plan Bíblico Aleluya Esa es La Cosa Si Por eso Le digo Oh Nos Alegra Ver Tal Vez Muchos Hermanos De Diferentes Lugares Pero Hermanos Eso No Nos Va A Hacer Reposar Eso No Nos Va Hacer Descansar Y Confiar En Eso Debemos Nunca Apartar Nuestra Mirada De La Verdad Profetizada En La Palabra De Dios David También Pensaba Que Estaba Haciendo Un Servicio A Dios Dice Parrafo 188 Solamente Estoy Pensando Solamente Estoy Esperando Un Momento Quiero Que Piensen En Estas Cosas Si Yo No Lo Digo Claramente Seguramente El Espíritu Santo Lo Revelará Especialmente A Los Escogidos La Denominación De Faraón Decía Nosotros Esta Escritura Tiene Que Ser Cumplida Él Hizo Eso Para Enderecer El Corazón De Faraón Y De Los Egipcios Y Para Probar Que Moisés Era El Único Que Tenía La Palabra Porque Dios Permitió Estos Predicadores Porque Dios Sabía Que Muchos Eran Faraones Y Egipcios No Todos Los Que Decían Acepto A Jesucristo Eran Israelitas Si Y Para Evitar La Conglomeración La Hibridez Y El Falso Compañerismo Dios Dejó Que Estos Continúen Porque Eso Evitó Que Moisés Que Faraón Crea Moisés Evitó Que Muchos Egipcios Crean A Moisés Porque Dios No Tenía Un Plan Con Egipcios Entonces Este Espíritu Estas Unciones Son Para Endurecer El Corazón De Los Egipcios Y Es Bueno Al Fin Al Cabo Porque Eso Nada Más Va a Tener Efecto En Los Egipcios Pero En El Israelita Verdadero Como Dijo Pablo El Israelita Espiritual Oh Hermanos Ellos Quieren Lo Real Quieren Lo Genuino Quieren Lo Verdaderamente Escritural Aleluya Entonces Dice Ellos Podían Hacer Todo Igual Como Moisés Y Porque Dios Ha Permitido Que Esto Sucede En Estos Últimos Días Lo Mismo Que Su Ya Con Moisés Para Que Se Repita Lo Mismo Así Como Lo Hizo Así Como El Espíritu Mentiroso Le Dijo A Sedequías Cómo Vamos A Hacer Que Acab Salga Para Que Estas Cosas Lleguen A Suceder Cómo Vas A Hacer Para Que Esta Gente Confíe En Sus Iglesias Se da Cuenta La Unción Estamos Entrando Al Sello Ya Exactamente El Ginete En Su Blanco Cuál Es El Plan De Satanás Dice Cómo Vamos A Hacer Que Esta Gente Allá Dijo Cómo Hacemos Que Acá Muera Cómo Viene La Muerte Hacer Que La Gente Confíe En Sus Iglesias Para Hacer Que Estas Cosas Que Predijo De Esta Edad De La Odisea Lleguen A Suceder Yo soy rico Enriquecido Y Ninguna Cosa Tengo Necesidad Dice Para 192 Palabra Por La Palabra Verdadera De Dios Dejar Que Salgan Estos Imitadores Haciendo La Misma Cosa Y Negando La Verdadera Palabra De Dios Él Lo Hizo Allá Para Moisés B Y Faraón Y Lo Hizo En Contra De Moisés Hanes Y Jambres Lo Hicieron En Contra De Moisés Y La Biblia Dice Que Esto Se Repetirá De Nuevo En Los Raja No Miraba La Biblia Como Algo Histórico Entendía Que La Biblia Es La Revelación De Lo Que Iba A Pasar En El Tiempo Del Fin Entonces Dice Aquí Estamos Ahora La Biblia Dijo Que Esto Se Repetiría En Los últimos Días Aquí Estamos Ahora Si Eso No Es El Cumplimiento De La Escritura Entonces ¿Dónde Está Argumentaba Moisés Con Discutía Moisés Por eso Yo no le digo Ustedes No pueden Predicar Y no Deben Predicar Pero Una Cosa Es Cierta No Tendrán Éxito En El Verdadero Cristiano Solo Tendrán Éxito En Los Egipcios Aunque Parezcan Israelitas Pero Son Egipcios De Corazón Les Gusta Sus Ajos Sus Cebollas Y Todo Por El Estilo Pero En Verdadero Israelitas Como Josué Y Caleb No Tendrán Éxito Moisés Nunca Le dijo Yo soy El único Ordenado Para Hacer Esto Aquí Paren Eso Inmediatamente No Moisés Los dejó Quietos Los dejó Proseguir Recuerden La Biblia Dice Como La Insensatez De Aquellos Fue Manifiesta Así También Será Manifiesta La Insensatez De Estos En Los Últimos Días Cuando La Novia Se De Transportada Al Cielo Noten Que Moisés La Son De Faraón Él Hizo Lo Mismo Para Que Acá Pudiera Ser Engañado Pero Mientras Micaías Aquel Hombrecito Parado Allí Solo Decía Así Dice El Señor Ahí Estaba También Otro Ungido Diciendo Así Dice El Señor Diciendo Contrarios El Uno Al Otro Y Mientras Nosotros Nos paramos Aquí Dice Con El Así Dice El Señor Y Predicando Que El Bautismo De Agua Bautismo En Agua En Los Últimos Días Debe Ser En El Nombre De Jesucristo Viene Otro Con Milagros Con Señales Ese Era Robert Nos Paramos Aquí Dice Con El Señor Predicando Que El Bautismo En Agua Debe Ser En El Nombre De Jesucristo Y viene Otro Aquí Dice Con Se Da Cuenta Muéstreme Donde Hay Tales Cosas No Está En La Palabra De Dios No Existe Ninguna Parte Ni En Algún Registro Que Alguien Ha sido Botizado En El Hombre Padre Espíritu Santo Usando Esos Títulos Ve Y Todo Es Bueno Vamos A leer Un Vino En Seguida Pablo Y Dijo En Los Últimos Días Vendrá Gente Religiosa Teniendo Aparencia De Piedad Llevarán Cautivas Las Mujercillas Cargadas De Toda Clase De Codicias Mundanas Ese es Timoteo Segundo de Timoteo Que leímos 3 Entonces Se ponen A pensar Y Dicen Porque Es Que Siempre Está Criticando A Mujeres Ellos Ni Siquiera Lo Ven Llevadas Cautivas Llevadas Cautivas A Las Mujercillas Cargadas De Diversas Concupiscencias Lejos De Las Cosas Así Como De La Biblia Y A La Manera Que Janes Y Jambres Eso es Mateo 24 24 Falsos Cristos Sobrando Señales Prodigios Para Engañar Los Escogidos A La Manera Que Janes Y Jambres Resistieron A Moisés Así También Estos Reprobos De Mente Malvada Vamos a Vamos a Parar Ahí Vamos a Parar Ahí Y Permite Continuamos El tiempo Ya avanzó Pero Recuerde Por eso Le digo ¿De qué Se trata De comer El libro Examinar Examinamos Protagonistas En el Abrir De los Siete Sellos Examinamos El Sétimo Ángel Examinamos Y vemos Cristo El único Que puede Abrir Los Sellos Vemos Los seres Vivientes Vemos Todo eso Examinamos Y nos Damos Cuenta La importancia Que tiene Que ver Con Nosotros Con Nuestra Fe Comer El libro Esa es la Orden Y así Que vamos A trabajar Para ello Que Dios Lo bendiga Vamos A orar Rápidamente Porque Estamos Avanzados En la Hora Aleluya Señor Jesús Queremos Agradecerte Por la Oportunidad Que nos Has Dado En esta Noche De reunirnos Con nuestros Hermanos Y meditar En verdad De tu Palabra Señor Que sean Ayuda A la Fe De tus Hijos Que sean Señor Recursos Por los cuales Cada creyente Pueda Fortalecer Su interés De mirar Minuciosamente Las escrituras Para edificar Su fe No Querer Señor Estar En arena Movediza Pero bajo La roja Sólida De la Revelación De tu Palabra Dios Todopoderoso Que creyente Señor Que iglesia La que tu dijiste Que edificarías Indestructible Invencible Señor Eso es aquello Por lo cual Queremos aprovechar Cada vez que nos Reunimos Porque sabemos De donde Viene ese resultado Señor La gloria Y el poder Ya Señor Contenido En tu palabra Por lo tanto Te agradecemos Por esta oportunidad Que hemos tenido Y sabemos Que no volverá Si a tu palabra Producirá resultados Que beneficien A tus hijos A tus hijas En los diferentes lugares Gracias por todo En el nombre De Jesucristo